... Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión... ...y aquí andamos ya dispuestos a contarles la actualidad de este jueves 28 de junio, se nos escapa junio y entramos en campaña en nada... ...con la ayuda, como siempre, de Marina Álvarez... ¿Qué tal, Orcajo, cómo estás? Muy buenas tardes. Pues empezamos, si te parece, en Estados Unidos, tenemos que contarle lo que sucedió en el día de ayer... ...y es que el presidente estadounidense Joe Biden volvió a cometer un lapsus con la guerra de Ucrania. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente aseguró que Putin estaba a punto de perder la guerra en Irak. No es la primera vez que el presidente Joe Biden se equivoca entre ambos países. Es difícil decirlo, pero Putin está perdiendo la guerra en Irak. Putin tiene la guerra en casa y se está convirtiendo en un paria para todo el mundo. No solo es la OTAN, no solo es la Unión Europea, también es Japón y distintos países. ¡Qué tardes de gloria nos da Joe Biden, por favor! Bueno, y como hablaba, aunque no sé si lo sabe, del conflicto desatado después de que el ejército ruso invadió Ucrania... ...hay que dar alguna explicación de lo que está pasando en Rusia. Rusia estuvo, dicen algunos, más cerca de una guerra civil de lo que nos imaginamos. Otros dicen que el tema está sofocado, ya saben que el jefe de los Wagner se marchó a Bielorrusia. Eso está confirmado por todas partes. Y ahora lo que les tengo que contar es que ha sido detenido por el ejército ruso, este tipo que ven ahí, que es el general Surovikin. Surovikin, el general Surovikin era el número dos del despliegue ruso en Ucrania y al parecer, o se le reprocha, haber ayudado a que los Wagner produjeran un motín. Pero Surovikin no es nada para lo que hemos llegado a pronunciar aquí, como por ejemplo el apellido del jefe de los Wagner, ¿no? Priegoncín, que ya me lo he aprendido muy bien. Surovikin parece que sea de Albacete, no pasa nada. Bueno, venga, continuemos. Seguimos en Grecia, también fuera de nuestras fronteras, porque el exprimer ministro griego, Alexis Tsipras, ha dimitido tras el mal resultado cosechado en esas elecciones que se produjeron el pasado domingo. El líder de Siriza, que aspiraba a encabezar una coalición progresista, ha propuesto una renovación de su partido, de la cúpula de la formación, para ejercer el liderazgo de la oposición. Siriza quedó segunda en los últimos comicios, pero apenas obtuvo el 17,84% de los votos y 47 escaños frente a los 158 diputados que logró Nueva Democracia. Bien, pues además hay que contar que han aparecido restos humanos entre la chatarra de lo que fue el sumergible Titán. Recordarán que es ese sumergible que para unos millonarios, cinco en concreto, por un pastizal les bajaba a ver de cerca los restos del Titán y que mira tú si no se pueden ver divinamente en documentales que se han grabado por profesionales del asunto. Pero bueno, hubo una desgracia, invertimos un dineral que para sí quisieran las familias de los pescadores gallegos cuando zozobran en Terranova, bastante cerca de donde zozobró, por cierto, el Titán. Bueno, vamos a ver de qué va esto de los restos humanos o si se han encontrado los suficientes como para que a esta gente por lo menos les puedan dar un entierro digno. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de que ha recibido escombros entre los que se encuentran presuntos restos humanos de las cinco personas que se encontraban en el sumergible Titán que implosionó durante una inmersión para ver los restos del Titanic. La Guardia Costera ha indicado que los profesionales médicos llevarán a cabo un análisis formal de los presuntos restos humanos que han sido cuidadosamente recuperados entre los restos del lugar del incidente, según un comunicado publicado en su página web. Además, han asegurado que todavía queda una cantidad sustancial de trabajo por hacer para comprender los factores que llevaron a la pérdida catastrófica del Titán y ayudar a garantizar que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. Recordemos que el sumergible perdió contacto con el operador turístico una hora y 45 minutos después del descenso de dos horas hasta los restos del naufragio y se informó que la embarcación había desaparecido ocho horas después de que se perdiera la comunicación. Y además, la Fiscalía Francesa pide pena de prisión para el policía que mató de un tiro a un joven la semana, hace unos días, en la ciudad francesa de Nantes. La Fiscalía considera que el disparo no se ajustó a las condiciones legales ya que su integridad personal no estaba en peligro en el momento del disparo. La reacción de la ciudadanía francesa la pueden ver en las últimas horas en esas protestas que ya se han saldado con 150 detenciones. En el país galo se están viviendo protestas, disturbios y enfrentamientos con la policía y está ocurriendo en varias ciudades. Llevan dos noches así debido a la muerte de Nael, un joven de origen magrebí de 17 años. Recibió un disparo de un policía durante un control de tráfico. Le dieron el alto, paró el vehículo y cuando le pidieron la identificación arrancó el coche. El agente en ese momento le disparó alcanzándole en el tórax, lo que provocó que el menor muriese casi al momento. Los ciudadanos, tras publicar estas imágenes de lo ocurrido, se levantaron contra la policía en señal de protesta, aunque hundieron unos delincuentes, estaban aprovechando la ocasión. Desde el interior afirman que han abierto una investigación para conocer la verdad de lo ocurrido. Macron, por su parte, se solidarizó con la familia y pidió que corresponda a la justicia establecer la verdad y asignar responsabilidades. Esta mañana el presidente ha convocado un gabinete de crisis y ha publicado en redes sociales que la violencia contra las comisarías, las escuelas, los ayuntamientos contra la República en general es injustificable. Gracias a los policías, gendarmes, bomberos y funcionarios electos movilizados, la meditación, la justicia y la calma deben guiar las próximas horas. Con todo lo que está sucediendo, el medio Le Figaro publica un artículo donde pregunta si la muerte del joven precipitará o no a Francia en un clima de guerra civil. Algo parecido ya ocurrió en 2005 tras la muerte de dos jóvenes de origen africano tras morir electrocutados por entrar en contacto con un transformador mientras escapaban de la policía. Unos acontecimientos que no se sabe en qué van a deparar. Este es un programa informativo pero también de reflexión. Probablemente hayan oído que hay críticas, que la gente dice que tal, qué pasa con las ayudas que nos da Europa, llegan, no llegan, se distribuyen adecuadamente. Necesitamos un experto, como siempre os digo. Don Santiago Sánchez, economista y especialista en las ayudas europeas, las que han llegado y las que faltan por llegar. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. En un horizonte temporal del año pasado y de lo que llevamos de este, ¿cuánto dinero nos ha llegado a Europa? Bueno, lo que nos han llegado en los diferentes desembolsos, es decir, entre la prefinanciación que nos concedió la Comisión Europea una vez que se aprobó el plan y los tres desembolsos siguientes, han llegado a 37.000 millones de euros. La cuestión es qué se está haciendo con esos fondos, porque nos encontramos entre el gobierno menos transparente posiblemente de la historia de la democracia y especialmente en lo que tiene que ver con fondos europeos. Bueno, Europa les tocó un poco la carita y les dijo, oiga, que vamos a parar de mandar fondos para allá si no agilizan la adjudicación, porque el problema es que Europa lo da, luego el dinero se queda en una enorme nebulosa. Y el que lo ha pedido, al que le tienen que inyectar ese dinero, que a lo mejor está en situación de a lo mejor desaparecer si es una empresa, pues no lo recibe. No emprende el proyecto porque no llega a la financiación. ¿Qué está pasando? Pues que el gobierno, que se ha autoimpuesto un sistema de gestión de los fondos europeos, que lo sacó adelante con aquel Real Decreto Ley 36-2020, que se convalidó a primeros del año 2021, que posteriormente se iba a tramitar como proyecto de ley y tras 93 prórrogas llegó la convocatoria electoral y se quedó ahí muerto. Ese sistema que nos hemos autoimpuesto es tremendamente complejo, con una carga burocrática tremenda, donde las empresas, especialmente las pymes, encuentran muchas dificultades para acceder a los fondos. ¿De dónde vienen esas dificultades? Por un lado, por la tremenda fragmentación de convocatorias que hay, los plazos reducidos que hay para acudir a esas convocatorias, los criterios completamente distintos que se encuentran en cada uno de los ministerios, que cuando reparten los fondos a las comunidades autónomas para que a su vez puedan movilizar esos fondos mediante licitaciones y convocatorias, los criterios son tremendamente distintos, no son homogéneos y hay un canal tremendamente burocrático que complica muchísimo. Eso para una gran empresa que tiene muchos recursos administrativos para poder acudir, pues evidentemente le resulta mucho más sencillo, pero para una mediana y una pequeña empresa es muy complicado. ¿Qué porcentaje de llegada real, de adjudicación real de los fondos podemos estimar como el OK, el FETEN, para España y sus fondos europeos? Bien, el gobierno, como te decía Xavier, falta absolutamente la transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de los fondos europeos. Lo que sí sabemos, en base a los documentos de la Comisión, a los staff working documentos de la Comisión Europea, es que en el año 2021 lo realmente gastado fueron 2.400 millones de euros sobre un total de presupuesto que teníamos de 24.000. Y en el año 2022, el año pasado, ascendió a 5.400 millones de euros sobre un total de 28.000. Esto hace un total de 7.000 millones de euros aproximadamente. Lo que viene a ser... Estamos y nos movemos entre un 10 y un 13%. Es un 10% del total del bloque de ayudas que España tiene concedidos, lo cual te demuestra que frente a esa propaganda continua que vemos de velocidad de crucero, del máximo despliegue del plan, la realidad es la que te transmiten las empresas es que no les llegan los fondos y hay una tremenda complicación y una frustración de expectativas por parte del tejido empresarial que se ve con proyectos interesantes, con proyectos que tienen que transformar este país, que es el objetivo último que tiene el plan y que no pueden llevarlos a cabo. Bueno, se dijo dos cosas. Una, se dijo que el gobierno iba a contratar a alguno de los cinco grandes consultores que operan aquí para que descargar todo este trabajo y que se hiciera y acabar. Todo esto viene a colación de que una líder europea, Holtz Mayer, vino y les armó la de San Quintín y Nadia Calviño y alguno más del gobierno se obstinaron en darle paquetones de papeles y al final la señora se cabreó. Y dijo, no, no, yo lo que quiero es que usted me certifique cuál es el nivel cierto de adjudicación de los fondos que nosotros les hemos entregado ya. Uy, no, eso no lo sabemos. Se fueron absolutamente ofendidos, empezaron a amenazar y ahí daba la sensación de que esto iba a cambiar. ¿Ha cambiado? No ha cambiado del todo. Sí que es cierto que la exigencia a nivel europeo, y lo vemos por las reclamaciones que precisamente Mónica Holmeyer está haciendo al gobierno español desde el mes de abril-mayo, reiterativamente pidiendo el listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos, lo que hablábamos de la falta de transparencia, y seguimos sin que esa información se remita, y seguimos sin que se remita la información sobre realmente el dinero que ha llegado a los beneficiarios finales, con lo cual lo que podremos tener en el futuro, y cuando haya un análisis sobre todo expost a la gestión de los fondos europeos, alguna consecuencia que esperemos que no llegue a término. Pero sí que es cierto que la vigilancia y los criterios de control y de gestión antifraude se han desarrollado también mucho y la Comisión Europea está encima. Santiago, se está hablando mucho estos días de unos peajes supuestamente comprometidos a las autovías por el gobierno de Pedro Sánchez que se van a implantar en el año 2024. El PP dice que eso figura en el plan de recuperación, pero hoy el ministro Bolaños lo ha negado y ha dicho que ha sido el PP el que siempre ha puesto estos peajes. Vamos a escuchar a Bolaños y ahora lo comentamos. Quien siempre ha puesto peajes y autovías y autopistas de peaje en España han sido los distintos gobiernos del Partido Popular, tanto el gobierno del señor Rajoy como el del señor Aznal. Lo que hace el gobierno socialista, y buena prueba ha sido esta legislatura, es liberar autopistas y autovías de peaje. Es además un tema viejo que es rotundamente falso, pero no solo eso, es que lo sacan siempre en periodos electorales sacando temas que no son ciertos para que no hablemos de lo que sí es cierto. Estos peajes figuran en ese plan de recuperación que se envió a Bruselas y que ahora se va a tener que comer con patatas el gobierno que salga de las urnas. ¿Se entiende esa preocupación? Yo me sorprende que Bolaños no sepa los compromisos que firma su propio gobierno. A mí no me sorprende tanto ya. Uno los desconoce o lo que es peor, falta la verdad. Bien, vamos a ver. Los desembolsos del plan están comprometidos, enviados a la comisión, negociados y firmados. En el cuarto desembolso, que esto viene un poquito después, ya hemos incumplido, extemporáneamente hemos aprobado la reforma de las pensiones, con consecuencias que puede tener una penalización parcial en el cuarto pago, cuarto pago que Calviño no quiere enviar precisamente hasta que no pasen las elecciones post y se encuentra una penalización e evitar que le pinten la cara en periodo electoral. La ley de la vivienda va en ese cuarto pago, que había que cumplir antes del 31 del 12 de 2022, que puede tener problemas porque la parte que tiene que ver con la oferta de vivienda hay cuestiones que son tremendamente contraproducentes. Y la ley de función pública, que ni siquiera se ha tramitado porque ha decaído. Posteriormente vendrá el quinto desembolso, es decir, los compromisos que hay que cumplir entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, y en el segundo semestre del año se encuentra la ley de movilidad sostenible, que es donde aparece esta parte de los peajes por uso de carretera en base a aquello de quien contamine paga, junto con alguna cuestión más. Peajes en autovías sobre todo. En carreteras, efectivamente. Entonces, esto está firmado y esto está comprometido por el gobierno de Pedro Sánchez y va en el plan, en el operational arrangement que firmó la ministra de Hacienda con la Comisión Europea y en el documento de la decisión de préstamo que nos hace la concesión de las ayudas, que nos hace la comisión, con lo cual... ¿Y en qué medida da eso al Partido Popular? Bien. En caso de que se constituya un gobierno de PP. Para llegar y acceder a los desembolsos hay que cumplir los hitos y los objetivos que vienen en el plan. La orientación que se le da a cada una de las reformas o cada una de las leyes, pues esto forma parte de las reformas, no está concretada, sí que hay unos objetivos definidos y entre los objetivos que sí que están definidos efectivamente aparece lo del pago por uso de carretera. Con lo cual tiene cierto o escaso margen de maniobra, salvo que junto con otro tipo de cuestiones que se pueden mejorar del plan, como la flexibilización o la simplificación burocrática, el órgano que también ha propuesto el Partido Popular de gobernanza, de mejorar la gobernanza y que sea un plan país, o el órgano de control en el Parlamento, o incluir las bonificaciones fiscales, se pueden modificar o se puede renegociar, para ser más concreto con la comisión, algunos aspectos del plan que puedan ser mejorados y eso incluye también la orientación que puedan tener determinados hitos y determinadas reformas. Yo soy muy partidario de ponerse la venda desde la herida. ¿Sabes lo que dirán? Que esto es una imposición europea, que esto en todos los países de Europa es así, que claro, y que nosotros nos lo ha impuesto Europa y por eso lo hemos hecho. Eso en la campaña electoral lo vas a escuchar. Esto no es una imposición europea, esto es una decisión del gobierno de España, que en Bruselas hay un funcionario que le pone el sello y dice, vale, pues por compromiso, pum, gira la página y espera un día lo revisar a ver si se ha cumplido o no, lo que le dijo el gobierno de España. Tampoco es verdad que todos los países europeos paguen por el uso de sus carreteras. Eso suena a países que han tenido problemas, como fue el caso de, mira, de este que se marchaba hoy de Sirisa, en Grecia, o como fue el caso de Portugal cuando fue intervenida, que de un día para otro los portugueses salían de sus ciudades y empezaban a pagar por todo. Complicado de hacer, muy complicado de hacer. En un momento duro como es este de la economía española, esto a muchos les va a fastidiar muchísimo, muchísimo sus vidas. Así es que, cuidado con este, y vamos a explicar quién lo promueve, quién lo propone y por qué. El caso es que, como te decía, Xavier, sí que está incluido dentro de los hitos y compromisos y de los objetivos que se tienen que cumplir, y para poder modificarlo tienes que hacer un proceso de renegociación con la Unión Europea, en el cual tiene que haber un punto en común. Es decir, el problema de este hito es que ya está comprometido, firmado, enviado y aprobado. Con lo cual, de momento nos compromete. Y lo que hay que intentar, junto con otro tipo de cuestiones, es abrir un proceso de renegociación con la Comisión Europea y dentro de ese proceso de renegociación, qué posibilidades hay para reorientar, no solo esta, si se puede, sino otras reformas que puedan ser mejoradas. Santiago, ¿esa auditoría de las cuentas que propone el Partido Popular, si llega al Gobierno, puede mejorar en algo en esta gestión, que se conozca, que sea más transparente esta gestión de los fondos europeos? Todo lo que sea mejorar transparencia, desde luego, y dar rendición de cuentas a los ciudadanos, a mí me parece tremendamente beneficioso. Lo que sí que es cierto es que cuando te encuentras con un Gobierno que es tremendamente opaco, no puedes hacer actos de fe. Y me parece correcto que se haga una auditoría de cuentas para conocer realmente el estado de las cuentas públicas y el estado de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y la evaluación de la eficacia del uso del gasto público, es una cuestión que muchas veces se obvia, pero que es tremendamente importante. Y en los fondos europeos más, porque hay finalidades que se están financiando con los fondos europeos que generan gasto estructural o no son inversiones lo suficientemente transformadoras y que respondan al espíritu del plan de recuperación y que dejan también cargas futuras a las comunidades autónomas a las cuales se les obliga o se les financia una inversión, pero la dotación y el mantenimiento de servicios que tendrán que hacer en los próximos años, hay una incertidumbre enorme sobre cómo se va a cubrir eso. Con lo cual, todo lo que sea introducir transparencia, mecanismos de información y de evaluación de las políticas públicas, a mí me parece perfecto. Santiago Sánchez, un placer enorme tenerte en el programa, gracias por tus opiniones y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Bueno, les quiero contar algo a propósito de la droga, que ya saben que es mi empeño desde hace más de un año, contarles lo que pasa de verdad con el tema de la droga. Contarles que esto no es un asunto de delitos contra la salud pública, esto es un problema porque lleva muchos delitos conexos, porque hay muchas redes internacionales que han elegido nuestro país y esto debería llevarnos a la reflexión de por qué han elegido nuestro país, por qué esas redes operan desde aquí. ¿Hay motivos geográficos? Sí, lo sé, pero no solo esos. A lo mejor el motivo es que aquí si te pillan la condenita, la condenita es muy cortita y a los cuatro días puedes estar haciendo lo mismo. A lo mejor es que, bueno, pues en el país encuentran una mano de obra fervorosa, deseosa de participar en esto, sin preguntarse si es correcto vender o no vender cocaína o marihuana o lo que sea. Hoy las imágenes provienen del puerto de Algeciras, donde esta mañana han incautado una cantidad de cocaína que han evaluado en seis toneladas y media de cocaína. Seis toneladas y media. ¿Cómo venía? Pues camuflada en contenedores que provenían por barco de Latinoamérica y que contenían bananas. Esto ya pasó. Alguno dirá, ah, pero esto ya nos lo habías contado. No, 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 esto ha pasado dos veces en muy pocos días. La primera vez eran bananas que provenían de Ecuador y esta vez en parte también, pero hay algún otro país que también, bueno, su producto ha sido utilizado para meter cocaína en Europa, en el puerto de Algeciras, que es un puerto importantísimo que tenemos en este país. En este país hay muchas cosas importantes, no se vayan a pensar, muchísimas cosas importantes. Bueno, vamos a continuar. Poco a poco vamos conociendo algunos elementos novedosos de lo que va a ser el programa electoral de Alberto Núñez Fijo. Pero una de esas cosas llamativas es que va a promover el apagón en las redes sociales de la gente joven o de los estudiantes en horario escolar y también de madrugada, como estáis viendo ahí. Bueno, y eso será útil, eso será suficiente, eso es posible hacerlo. Eso, ¿qué resultados puede producir? Necesitamos un experto y lo tenemos. Don Javier Urra, que es psicólogo, brillantísimo psicólogo y además de eso, el primer defensor del menor que hubo en España. Muy buenas tardes, querido amigo. Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ya has oído, no sé, hay algunos países, Italia por ejemplo, que ya decretó esto de que el apagón de móviles, que no de redes, que es un poco distinto, en horario de clase, parece que lo de Feijó quiere ser más ambicioso porque incluye la madrugada. No sé si eso de apagón en las redes se puede hacer porque depende del TikTok o del Twitter o del no sé qué o del no sé cuántos. ¿Qué opinión tienes? Bueno, mi opinión es muy sencilla. La idea es buena. No sé si tecnológicamente vamos a poder conseguirlo. Hoy lo hablaba con compañeros que participamos en la elaboración de la UIPA para padres de las nuevas tecnologías que nos pidió la presidenta de la Comunidad de Madrid y que presente con ella. La idea es buena porque los niños a veces tienen tal necesidad de estar conectados por las noches que realmente no duermen, no descansan. Y esto es un gran problema que genera ansiedad, angustia, depresión. Los niños tienen que dormir. Los adultos también, pero sobre todo los niños. En cuanto a que en la escuela no haya teléfonos ni sistema de internet, más para lo que digan los profesores, eso es algo que se habló. Y por ejemplo, la Comunidad de Madrid se prohibió. Y me parece muy bien porque yo hace 12 años que en mi centro no hay teléfono móvil, no hay ordenador, más que para aspectos educativos. Una cosa es si debemos utilizar herramientas como la plataforma, si deben de ser los propios profesores y los padres los que supervisen las facultades. Hoy me decía una compañera, ¿y qué pasa con ese hijo que está enfermo y que realmente no se puede conectar con nada? ¿Va a haber trampas? ¿El niño se va a levantar y va a coger el teléfono de su padre? Es decir, tenemos que tener este criterio. No sé si la herramienta es la mejor. Sí les puedo decir que en Europa se está trabajando con esto y se está trabajando para perseguir, por ejemplo, la pornografía violenta. Y esto se va a exigir a las plataformas que no lo iban, porque estamos en este momento en un mundo donde los padres se sienten indefensos ante una catarata de alucción para los niños de modas, como autolesionarse, como ingerir poco alimento, acabando en algún caso en la andresia. Y por lo tanto, con niños que diferencian mal lo que es lo real con lo que es lo irreal, ahora tenemos problemas y tenemos que empezar a poner límites, tener normas, como hicimos cuando compramos el coche. El primer avión coche se manejaba con los caballos y dio muchos problemas. Ahora ya nos manejamos con normas igual online que en la vida real. Me parece que el criterio de fijo es correcto como idea. No sé si es técnicamente a la mejor, pero por lo menos pedagógicamente nos dice, oiga, tenga cuidado, su hijo en el colegio tiene que ir a estudiar, su hijo por la noche tiene que dormir. Javier, en los colegios el uso de las tabletas o de los teléfonos móviles ¿está relacionado con esa caída de la comprensión lectora o del rendimiento de los alumnos que hemos visto en los últimos informes? Bueno, la verdad es que esos informes requieren un estudio más longitudinal. Tampoco tenemos unos criterios todavía muy fehacientes. Pero, mira, ayer en el hospital de día que yo tengo el lujo de dirigir y junto con Celso Arango, magnífico psiquiatra, que trabaja con nosotros, pero que es responsable del problema de año, reunimos a más de 50 psiquiatras. Estamos preocupados. Estamos preocupados porque más allá del confinamiento, de la pandemia y de las nuevas tecnologías, estamos viendo a chicos y chicas que sufren. Primordialmente niñas, repito, primordialmente niñas y de más corta edad de lo que estábamos acostumbrados. Celso nos regaló una conferencia sobre qué está pasando en Occidente, qué está pasando en Reino Unido, qué está pasando en Estados Unidos, porque este no es un problema de España. Este es un problema global de niños que están ansiosos, que a veces se deprimen cuando llegan a ser jóvenes y no tienen un sentido de la existencia, que están acostumbrados a dar en un botoncito y que todo se resuelva ahora mismo, que tienen pánico, pánico a quedarse aislados de los otros. Bueno, ahí yo creo que planteamos ayer aspectos esenciales. ¿Los niños tienen problemas porque se enganchan en la red? ¿O son niños con problemas los que buscan engancharse a ciertas páginas de la red? Bueno, todo esto, psiquiatras, psicólogos clínicos, lo estamos analizando. No tenemos una respuesta en este momento exacta, pero es clarísimo que la mala utilización de todas las tecnologías está generando en los niños despersonalización, falta a veces de contacto. Los niños lo que necesitan ahora en julio es ir a acampamentos, están en contacto con la naturaleza. Ir a los hospitales a ver a niños que están enfermos y ayudarles. Dar besos a la abuela que a lo mejor tiene Parkinson o Zener, pero que te quiere y te ha querido. Estas son las vacunas para que nuestros niños sepan afrontar lo que es la vida con todos sus problemas, porque si no tenemos niños que son como un estado y jóvenes, duros pero frágiles, y entonces tenemos pensamientos obsesivos, tenemos pensamientos inusitados y extraños, conductas autolíticas. ¿Qué digo? A los profesionales que llevamos todos más de 30 años trabajando nos preocupa. Y si nos preocupa a todos los profesionales que llevamos más de 30 años, no es un problema de que se haya puesto el foco o que los medios de comunicación se hagan ahí. No, no. Es que tenemos, de verdad, un problema. De todas maneras, Javier, voy a ser un poco el abogado del diablo. A mí me da la sensación de que el problema no son las redes, sino las familias. Las familias consienten que un menor esté hasta la madrugada viendo vídeos o hablando por teléfono o jugando a lo que le dé la gana. El problema es la familia. Eso no lo arreglas con ningún apagón. Si acaso con el apagón familiar. La cuestión para mí es que, bueno, lo que dice Fijo puede ir en una línea más o menos adecuada, pero si los padres han consentido que un menor se conecte de madrugada y se pase las noches y duerma mal o duerma poco, eso es por un problema que no se arregla con el apagón de redes del hijo. Bueno, yo estoy de acuerdo. Y además yo creo, Javier, que en mis palabras se ha notado por donde voy. A los padres les tranquilizaría mucho que los niños tuvieran medidas externas que les impidiera entrar. Bueno, a los padres les pudo tranquilizar que en el confinamiento los hijos y los adolescentes no pudieran salir. Pero todas las cosas tienen sus consecuencias y van a buscar otro tipo de salidas, de respuestas, etc. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar nosotros es educar. Pero dicho eso, Javier, los padres que nos ven en este programa y otros programas están superados por la situación. ¿Creen que sus hijos no solo les educa el colegio, no solo les educan ellos, no solo les educan los abuelos, sino que también les educa la red social, internet, el teléfono? Bueno, todo lo que sea ayudar a los padres en su responsabilidad educativa, haremos bien. Porque es verdad que hoy en día hay niños de 9, 10 años que están viendo una pornografía violenta. Se puede estudiar, se puede analizar, tenemos medidas para saber por dónde va nuestro hijo, sin duda sí. Pero yo creo que debemos de ir en consonancia a todos, escuelas, sociedad, medidas de comunicación, plataformas y como tú decías, primordialmente padres. Decir que los padres son razonables, que los padres, que yo me encuentro en los colegios, se ocupan y se preocupan, pero que es verdad que algunos, por falta de tiempo, por falta de fuerza, por dejación, porque no quieren enfrentarse a un hijo, bueno, pues quieren que todas las soluciones vengan externas. Eso, como bien apuntas, Javier, sería un error, porque al final educamos en familia. Educan los padres, educan los abuelos, educan y se autoeducan los propios hermanos. Y la mayoría de los chavales están funcionando bien, pese a que estén en la red. Pero la red ahora mismo tiene, digo, páginas muy favorables a la anteresia, a las bandas, a las sectas, en fin. A la violencia, que sí, a la violencia, te decía, claro, claro, eso es verdad. Pero de la misma manera que a nosotros nos decían, oye, una hora de tele, pues alguien tiene que decirle a estos chavales, oye, una hora de vídeo y se acabó. En fin, don Javier Urra, un placer enorme tenerte en el programa. Te lo agradezco de veras, sé que estás muy ocupado en estos momentos. Sí, encantado de estar con usted, de estar contigo y decirle a los padres y a los adultos que a veces lo que tienen que dominar, también las nuevas tecnologías son ellos, que a veces los padres y los abuelos se van a cenar y no se hablan. Están cada uno mirando su propio camino. Así, fícilmente, le vamos a explicar a los hijos que son herramientas a nuestro servicio, no al revés. Pero hablaremos un día de los algoritmos, estamos estudiándolo, también las nuevas tecnologías, para intentar ayudar en la prevención del suicidio. Es decir, las nuevas tecnologías tienen que ser una herramienta por la parte positiva también, sin duda. Pues no te olvides de llamarnos, que estaremos interesadísimos en escuchar esos planteamientos. Un abrazo, Javier. Así será. Un abrazo, Javier. La inflación, que es ese monstruo que está devorando nuestros salarios, nuestros ahorros, nuestras vidas, etc., etc., parece que da señales de que empieza a moderarse, su crecimiento empieza a moderarse, entiéndase bien el asunto. Los del gobierno están con los pífanos y tambores dando la bienvenida a España, líder en la contención. Ya se pueden imaginar los titulares, tan clarísimos. Sin embargo, esto es una buena noticia, pero muy contenida, muy contenida por la razón que lo motiva, muy contenida porque cada vez nos fiamos menos de las estadísticas que conduce Sánchez, que es un devorador de pilares del Estado, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística, y en tercer lugar porque son datos adelantados que se van a tener que confirmar dentro de 15 días. Pero bueno, están todos muy contentos porque hemos bajado la inflación del 2%, estamos en el 1,9% y eso es un motivo de orgullo y satisfacción, como decía el emérito. El índice de precios de consumo aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y recortó 1,3 puntos su tasa interanual hasta el 1,9%, su menor nivel desde marzo de 2021, debido a que la subida de los precios de los carburantes, la electricidad y alimentos fue menor a la experimentada un año antes. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en junio bajó dos décimas hasta el 5,9%, situándose cuatro puntos por encima del IPC general y en su menor nivel desde junio de 2022. Recordemos que el Gobierno acaba de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos que caducaba este viernes. Dicha rebaja fiscal se mantendrá siempre que la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha destacado, tras conocerse dicho dato, que España es la primera gran economía de la zona euro en reducir la inflación por debajo del 2%, nivel de referencia del Banco Central Europeo. El Ministerio ha indicado además que los datos de inflación de junio confirman la moderación de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y la electricidad. Pues estos son los datos, ya los acaban de escuchar. Vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Efectivamente, ese dato del IPC adelantado que hemos conocido hoy del mes de junio, se sitúa aquí, lo ven, ese IPC anual en torno al 1,9%. Esto supone una caída de 1,3 puntos respecto al pasado mes, al mes de mayo, y supone la mayor caída desde marzo de 2021, es decir, cuando empezó esa espiral inflacionista. ¿A qué se debe esta profunda caída de los precios? Bueno, pues en primer lugar a una caída, a un menor encarecimiento, porque siguen todavía encareciéndose de la luz, de los carburantes y de la alimentación. Eso sí, también hay que tener en cuenta el efecto escalón, que también está detrás de esta caída, y es esa comparativa con los datos de hace un año, de junio de 2022, cuando estaban disparados por esa guerra de Ucrania y estaban en torno al 10,2%. La inflación subyacente, ese índice que no tiene en cuenta productos frescos ni energía, está ahora mismo en torno al 5,9%. Esto quiere decir que cae también un 0,2%, pero sigue, como pueden ver aquí, todavía muy disparada. Estos datos que hemos conocido hoy todavía no tienen el desglose de la alimentación, pero ya les podemos adelantar que los alimentos han tenido mucho que ver en esta subida de la cesta de la compra. Vamos a verlo simplemente en el mes de mayo. Productos tan típicos, tan cotidianos como por ejemplo el azúcar, han subido en el último mes un 46,3%, casi el doble. La mantequilla un 25,2% y el aceite de oliva y la leche entera, perdón, en torno al 24%. Eso en un entorno favorable en el que los combustibles han ido de caída. Ahora, en los últimos días, vuelven a repuntar los precios de las energías, el combustible, gasolina y diésel, los dos. Un 0,7% y un 0,9.8%, o sea, casi un 1% de repunte en apenas los dos últimos días. Bueno, ¿y Sánchez qué? Bueno, Sánchez está en Bruselas a punto de inaugurar su presidencia europea y, por cierto, que el sábado se va a Kiev a ver a Zelensky como signo de apoyo y para estrenarse y para utilizarlo en la campaña electoral también, desde luego, eso siempre está. Dice Pedro Sánchez que esto es una muy buena noticia. El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia. El que seamos la primera por debajo del 2%, sabiendo además de dónde venimos. En el mes de julio del año pasado, la economía española registró un alta de los precios que nos llevó al 10,8%. Hoy estamos en el 1,9%, según hemos conocido los datos publicados hoy, y yo creo que esta es una extraordinaria noticia. Nadia Calviño, la ministra de Economía, se ha convertido en los últimos días, sin duda, en la gran estrella del gobierno. Ella también ha celebrado hoy estos datos del IPC y asegura que son un gran alivio para las empresas y las familias. La noticia porque supone una ganancia de competitividad y de cuota de mercado para las empresas españolas y, sobre todo, ganancia de capacidad adquisitiva de las familias españolas. Es un alivio importante para el bolsillo de las familias, especialmente en un contexto de recuperación de los salarios que nos permite ir recuperando la capacidad, el poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, mejorar el bolsillo de las familias españolas. Sin embargo, a efectos globales y como llegan elecciones el día 23 del mes que viene, que ya estamos a punto de empezar, conviene que ustedes recuerden claramente lo que ha pasado desde que gobierna Sánchez en España. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, hombre, algo muy simple. Resulta que, desde que este hombre manda, las constantes vitales de nuestra economía están muy afectadas, tremendamente afectadas. El menor crecimiento real de nuestro Producto Interior Bruto es el que hemos tenido durante la legislatura que ahora felizmente termina y espero que para siempre la podamos olvidar más bien pronto que tarde. Y la inflación ya se refleja en el consumo de la alimentación de las familias. Según un informe que ha publicado hoy el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas, el consumo de las familias subió, perdón, el volumen de alimentación subió un 7,1% debido a la subida de los precios, pero el gasto, eso sí que subió un 2,7 en 2022. El gasto se incrementa en un 2,7% hasta los 107.780 millones de euros. Por la recuperación del consumo fuera de casa y también por el incremento de precios. El volumen total consumido se reduce en un 7,1%, en parte también por las razones que he indicado anteriormente, pero sobre todo también en relación con el consumo fuera de hogar, el incremento de precios y un factor sobre el cual volveré en el segundo informe, el de desperdicio, que es el mejor aprovechamiento de las compras de alimentos y bebidas. Antes lo hablábamos, este gobierno hace cosas difíciles de comprender sin el interés electoral como guía y como única estela de sus procederes. Decíamos antes lo de los peajes, que se lo callan, que le van a dejar la cosa al que venga por si acaso y tal, pero que ya lo han comprometido con Europa y eso pasa con muchas cosas. Y hay otras cosas que sorprenden que sean utilizadas de una forma tan desleal, de una forma tan obtrusa. Es el caso de las mascarillas. Recordarán que les contábamos hace ocho días ya que el Consejo Interregional Sanitario había decidido que iban a quitar las mascarillas porque ya estaba bien, ¿no? Bueno, ya la hemos quitado, la pandemia ha desaparecido, ¿qué sentido tiene? Que tengas que ir con eso a una residencia a ancianos, a un hospital, a un ambulatorio o a una farmacia. Bueno, la cuestión es que decidieron, dijeron, salió el ministro muy pimponudo y dijo que oiga que sí que lo vamos a quitar, en breve lo vamos a quitar. En breve, pues que han pasado ocho días y no lo llevan al Consejo de Ministros. ¿No será que querrán hacerlo cuando empiece la campaña electoral? Y eso sea lo que están explicando los titubeos del gobierno, siempre interesados, titubeos, por cierto. Sanidad echa el freno y retrasa la retirada de las mascarillas en los centros sanitarios y en farmacias. Habrá que esperar, por lo tanto, hasta julio para que la medida comience a aplicarse. Así lo ha adelantado el ministro de Sanidad, José Miñones, alegando que hay que pasar unos trámites administrativos. Pero lo cierto es que hace unos días la historia era muy diferente. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado viernes, decidió por consenso que la obligación de usar la mascarilla en centros sanitarios y farmacias pasara a ser una recomendación. Por lo que todo apuntaba a que Sanidad iba a aprobar el adiós definitivo de las mascarillas en el Consejo de Ministros de esta misma semana. Pero parece que a los de Sánchez no les ha venido del todo bien esta fecha y a Sanidad no le ha quedado otra que dar marcha atrás. Quizá porque prefieren aprobar la medida más cerca de las elecciones. Pero ¿cuándo será el adiós definitivo a las mascarillas? Pues todo apunta a que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, es decir, el martes 4 de julio. Y una vez recibida la luz verde del Gobierno y que se publique en el BOE, entraría en vigor al día siguiente, a partir del 5 de julio, en vísperas de comenzar la campaña electoral. Lo que deja en evidencia que estos titubeos del Gobierno tienen una clara intención, convertir esta medida en una estrategia electoral, porque la realidad es que la medida llegaría muy tarde. Hay comunidades que llevan meses pidiendo la retirada de las mascarillas y al Gobierno solo se le ocurre hacerlo a puertas de unas elecciones generales y con consejeros en funciones. Y estamos en plena ola de calor, ya lo habrán notado, y ahorrar en la factura eléctrica se complica estos días, especialmente en localidades como Madrid, donde hemos vivido noches tropicales en los últimos días. Aquí van algunos de los consejos que les damos para ahorrar en esa factura de la electricidad. Pues sí, con este calor seguro que a muchos de ustedes les ha costado un poquito más dormir y habrán pensado, ¿qué es mejor? ¿Unas horas de aire acondicionado o ventiladores durante toda la noche? Pues vamos a darles unos trucos económicos para días como estos o para cuando vengan otras horas de calor. Empezamos por lo facilito, con una guía práctica. Lo primero de todo es bajar las pesianas durante el día para ventilar mejor la casa de noche y de madrugada y que entre un poquito más el fresquito. Si ponen el aire, ojo, con la temperatura, la adecuada para la salud, está entre los 24 y los 26 grados, porque cada grado más que bajemos, la factura sube, ojo, un 10%, ya lo ven. Y si lo mantenemos puesto más de 6 horas, mucho cuidado, pues se puede duplicar el coste. Y por último, pero no menos importante, apagarlo y encenderlo todo el rato, tener el mandito en la mano, no ayuda a nada, puede provocar picos de consumo. Por cierto, los expertos recomiendan que usemos también los ventiladores. Pues vamos a consumir una décima parte. Un dato que les va a asombrar, consumen lo mismo 10 y 20 ventiladores que tan solo un aparato de aire acondicionado. Sí, así que piénsenlo bien. Pues ya saben, con la luz en más de 90 euros el megavatio hora, ahorrar va a ser difícil. Pero truquillos como estos harán que no se disparen mucho las facturas y se nos queden los bolsillos vacíos. Ahora se van a sentir bastante confortados. Por lo menos yo me he sentido confortado. No solo son ustedes, o yo mismo, los que estamos hasta la coronilla de recibir llamadas en los momentos más inapropiados con propuestas de poner techos solares, aunque no tengas techo, o de cambiarte de compañía de no sé qué, mandangas. ¿Quién proporciona esos teléfonos a esos que te llaman? Los que venden aviasamente bases de datos telefónicas, que es algo ilegal. Sin embargo, esto ha llegado a un momento en que es la asfixia del verano, las llamadas comerciales inoportunas que tú no quieres y que, bueno, yo creo que la pobre gente que trabaja en esto debe recibir unas contestaciones que, en fin, que si algún día alguien se entretiene y las escribe, va a ser tremendamente divertido. Vamos a ver qué dice la gente a propósito de esas quejas por las llamadas inoportunas. Son muy pesadas, en mi experiencia personal las llamadas por teléfono son muy pesadas. Mi teléfono lo tengo hace un montón de años, lo tengo desde el final de los 90, el mismo número, y entonces ahora mismo, hace cinco minutos, he recibido una llamada de un vendedor y hay veces que incluso te preocupas porque te está llamando, te llama tres veces y al final es que te quieren vender o contrato de la luz o de teléfono y estoy yo muy cansado de eso. A mí ese tipo de comercio de ofrecer no me gusta nada. O sea, puerta fría, odio. Odio que me llamen, odio que me ofrezcan servicios que no he pedido. Hombre, no es mala idea. Yo la verdad que lo veo bastante bien contando lo molesto que hay que la mayoría de las veces te llaman para nada porque al fin y al cabo lo que te ofrecen prácticamente todos tenemos que si una línea telefónica, que si un seguro de vida. La verdad es que es bastante molestoso, sí. Y generalmente son de compañías telefónicas y de compañías de luz. Y esto es bastante llamativo. El gobierno de Cataluña obligará a todos los ayuntamientos a permitir en las piscinas municipales el uso del burquini y permitir también la práctica del toples, los dos extremos. La Generalitat ha enviado una carta a todos los consistorios instándoles a modificar cualquier ordenanza que impida el acceso a las piscinas con esta indumentaria. Hasta ahora, sobre todo en lo relativo al burquini, había una especie de vacío legal en España. En otros países, como por ejemplo en Francia, sí que ha habido polémicas y en varios estados han decidido prohibirlo. Esta polémica en Cataluña, por cierto, llega después de que el gobierno haya acordado con la Liga Árabe crear una especie de Erasmus, allí donde marginan el castellano si quieren promover el árabe y promueven este tipo de intercambios entre algunos marroquíes y catalanes. Bueno, si os está gustando el programa, entonces os ruego que nos enviéis un SMS al 28088 para apoyarnos. Por menos de lo que os costaría invitar a Marina Álvarez a tomar un café, pues por un euro y veinte céntimos, que eso es lo que cuesta el mensaje en cuestión, nos estaréis apoyando. Apoyaréis nuestro despliegue, que nuestra señal llegue a más y más españoles y sobre todo habréis descubierto ya un medio de comunicación con el que compartís valores y creencias profundas. Por ejemplo, las de las libertades que habrá que defender o las de la unidad de España, también, o las de la defensa de nuestra lengua, desde luego. Y habéis descubierto que aquí lo hacemos y seguramente eso es lo que os hace estar con nosotros. Si eso lo veis así, ayudadnos, echadnos una mano para hacer que cada vez el grupo de los que estamos pendientes de las cosas y las vemos de una determinada manera sea más amplio y la gente así se va a sentir mucho más fuerte, más apoyada. Por ejemplo, mis paisanos catalanes, con los que ayer tuve ocasión de debatir. Si, por el contrario, os parece que la relación con nosotros nos hemos merecido que sea más estable, que mandar un día un SMS, entonces es muy fácil. Tenéis que llamar a ese número, 916162464, Club de Amigos del Toro Televisión, y entonces formalizáis un ingreso en ese club, que es una manera un poco más estable de mantener esa colaboración. Os pedirán una pequeña cuota de suscripción, como en cualquier medio de comunicación, por otra parte. Y además, en el Club de Amigos, resulta que piensan en actividades culturales, viajes, etcétera, etcétera, y sobre todo, piensan también en ayudaros si tenéis que formular algún regalo. Eso que ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Pues ahí te ayudan. Eso es, si están pensando en el accesorio perfecto para este verano, ya sea para regalo o para ustedes mismos, desde aquí venimos a ofrecerles un día más el reloj del Toro Televisión. Si quieren verlo en pantalla, yo aquí se lo muestro porque lo llevo en la muñeca. Hay tanto para hombre como para mujer. Ya saben que vienen en caja de acero inoxidable, que tienen cristal mineral recubierto de zafiro, ahí lo ven, y dial luminiscente para poder ver la oscuridad, con las funciones para ver mes y día de la semana. Tanto el de hombre como el de mujer, el manual y el automático son sumergibles a 100 metros y con garantía de dos años. Si quieren más información, ya saben, llamen al Club de Amigos y desde ahí pueden adquirirlo. Son las 19 horas 56 minutos, momento en el que abrimos ya inmediatamente la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados. Vamos a ver, don Mario Garcés. Don Mario Garcés ha sido diputado por el Partido Popular en el Congreso. Todavía sigo siéndolo. Todavía sigo siéndolo. Me queda un mes. Bueno, ahora están las cámaras de la República. No sé de qué será usted diputado. De la Diputación Permanente. De la Diputación Permanente, acabáramos. Que acabará pronto. Se acabará en un mes y medio. En un mes y medio, efectivamente. Bueno, yo le quiero presentar bien. Jurista, escritor, hombre de la cultura, parece, hace cameos en alguna obra cinematográfica bastante importante, pero él profesionalmente es inspector de Hacienda, es interventor del Estado, es auditor también del Estado. En fin, es un partido. Un partido, no político. Un partido, como se decía antes, un buen partido. Un buen partido. Voy a buscar una mujer para ese buen partido. Don Manuel Pino, muy buenas tardes. Eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Además de un entendido de los temas agrarios, cuando tengan alguna duda, escríbamelo, que yo le pregunto a la mano clara. A tiempo parcial que tengo, ¿no? Pero me dedico al derecho, ¿no? Bueno, vamos a lo irrelevante. Lo irrelevante es que el presidente ha hecho un paréntesis, el presidente Sánchez se va a Ucrania a ver a Zelensky y luego vuelve y sigue devorando Prime Times en no sé cuántas televisiones diciendo lo mismo. Son los poderes ocultos los que conspiran contra mí. Yo no puedo decir nombres porque esto estaría mal. A veces son periodísticos, esos poderes ocultos, a veces son económicos. Da igual. El caso es que él es una causa ajena, no sé si los extraterrestres o la séptima dimensión o la octava, yo no lo sé. Pero el caso es que está empeñado en eso, que cada vez que lo dice y dice lo mismo, pues cancha más, va decayendo la audiencia. Ayer le pegó un meneo en audiencia, en términos de audiencias, Feijó, en el hormiguero a lo que había hecho un día de antes o dos días antes el propio Sánchez y uno se pregunta si eso va a ser reflejo de lo que está pendiente de dilucidar el 23 de julio. ¿Qué sabemos del asunto? Pues que Feijó, para acabar de arreglar la situación, ha aceptado un debate a siete, a siete en radio y televisión española. Ya compadezco desde aquí al compañero o compañera o compañeros que tengan que organizar el tráfico entre esos siete porque les ha tocado la bonolotón, en serio que sí. Bueno, ¿cómo veis esta huida delante quemando Prime Times en televisión de Pedro Sánchez? ¿Cómo visteis ayer a Feijó? Bueno, Pedro Sánchez está habitando ahora lo que es el país del espectáculo político. A mí es un tema que no me gusta, el ámbito de la política espectáculo me parece aberrante, además me aburre soberanamente, pero es verdad, es verdad que en el tipo de política que vivimos ahora mismo es esencial tener algún tipo de exhibición pública y entrar además en sistemas de comunicación que te permita captar muchísima gente que te pueda ver. Pedro Sánchez lo que hace es intentar recuperar todo el tiempo perdido. Él piensa que mediante esta especie de ultra exposición o exposición masiva ante la audiencia, ante todas las audiencias puede recuperar parte del paso perdido. Eso como Sansón, Ulises, todo grande de la comedia griega. Esto es una especie de la comedia, una comedia griega con máscara o sin máscara en la que además tiene que entrevistar a cada uno de sus ministros. Esperemos que entreviste también a Irene Montero y veremos exactamente cuál es la categoría de esa entrevista. Creo que le queda solamente eso en un acto ya final, yo creo que de defunción del personalismo, del cesarismo de Sánchez. Sánchez en su cesarismo, en esa concepción personalista, patrimonialista, egocéntrica de la política, ya piensa que solamente le queda su imagen. Ayer vimos a un feijó que destilaba una forma de política diferente. No es que fuera la persona más graciosa del mundo, que no lo es, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es el espectáculo. Televisión, pero lo intentó, y yo, además, miembro del Partido Popular, lo reconozco, estas cosas hay que reconocerlas, pero demostró por lo menos cierta habilidad, cierta llaneza, cierta forma mucho más sutil de presentarse ante la audiencia. Es verdad que tenía la ventaja de que Pedro Sánchez había ido el día anterior, por lo tanto, ya sabemos que en cualquier debate y en cualquier composición dialéctica gana siempre el último, evidentemente, porque tiene la ventaja de lo que ha escuchado del día anterior, pero desde luego se demostraron dos formas muy diferentes de personarse ante la opinión pública. Una, mediante la soberbia, mediante una especie de autoafirmación. Esa pulsión, alguien ha matado a alguien y yo soy la víctima, soy el victimismo. Eso es, una victimización final de alguien que ha sido un soberbio de libro, de gran él, y desde luego alguien como Feijo que demuestra algo muy diferente, que es un poco el perfil de persona que yo creo que ahora mismo demanda a la sociedad. Don Manuel Pino. Bueno, yo creo que Sánchez es, primero, muy narciso, él está muy enamorado del mismo y él le echa la culpa al mundo mundial menos a él. Aquí está todo el mundo equivocado, toda la compañía lleva el paso cambiado menos él. Y entonces ha buscado una pose que le habrán recomendado de ser víctima y de querer justificar sus mentiras permanentes. Entonces, pues su crédito está agotado. El problema de Sánchez es que su crédito está agotado en cualquier manifestación escénica que nos ponga en la pantalla. entonces es por mucho que vaya a medios amigos, a entrevistas, que luego va a entrevistas, pero no quiere ni que entrevisten, es que suelta un meeting y suelta el meeting como vimos con el pobre con el pobre Motos que no lo dejó ni hablar ni que terminan las preguntas. Iba a echar un discurso, o sea, a su discurso, a imponer allí su criterio y a echarle la culpa a los poderes fásticos económicos, a los medios de ultraderecha y de la derecha extrema que van contra él y él no había detectado eso en cualquier momento cuando él ha tenido en Televisión Española una administradora única, cuando él ha puesto una directora general, se cargó al Consejo de Televisión, ha tenido todos los medios públicos a su disposición, ha gastado en anuncios más que nadie para tener los medios a su disposición y ha tenido todo el aparato que se refiere a Prisa y tal, a sus órdenes. Pues él decía ayer que el 90% de los medios son conservadores. Claro, que va a decir él, que va a decir él porque va a ser el país que es conservador, el país y las seres son conservadores. El otro día vi un trocito de una película no sé cuál, una española, por cierto, de estas en las que tú no salía yo. No, en esta no te vi. Bueno, en esa película, en la sexta, horario, máxima audiencia, por cierto, que hacen unos cortes publicitarios que son mucho más largos que el margen legal que tienen las televisiones, que son cinco minutos. Bueno, en esos cinco minutos yo que hace al menos, al menos, diez anuncios del gobierno de España. Saludamos al orgullo del gobierno de España. Las gafas más baratas en no sé dónde, gobierno de España. Y así, uno tras otro, tras otro. Y eso, cada vez que proyectan uno de esos anuncios es clink, clink, dinerito que entra en la hucha. Porque vienen elecciones y tengo que garantizarme que estos señores de la sexta no se me pongan podemitas, por ejemplo. Fíjate que cuando yo era subsecretario del Ministerio Fomento y yo llevaba la gestión de la publicidad institucional y comercial del Ministerio, que tiene entidades públicas tan importantes como Renfe, Adif, Aena, Puertos, eso es mucho dinero. Por ejemplo, Renfe solamente en publicidad comercial en mi época tenía 30 millones de euros, ahora tiene casi 70 millones de euros. ¿Qué es lo que hicimos ya en su momento? Y ellos lo que han hecho es estrangular absolutamente el modelo. Lo que hicieron es centralizar la gestión y el reparto de la distribución de los fondos desde presidencia del gobierno, con lo cual se convirtió en un aparato controlado y centralizado de distribución de fondos a determinados medios de comunicación. Yo lo voy a contar, a mí me llegaban medios de todo tipo a final de año fundamentalmente y me decían a ver si hacemos una pequeña campaña de publicidad, me la metéis en el medio y de esa manera intento cubrir y llegar al equilibrio económico-financiero a final de año. Es que yo no puedo hacer absolutamente nada porque todo está centralizado. Pues bien, de esa centralización que reportaba una cantidad determinada se ha pasado casi a duplicar el gasto en publicidad institucional y comercial de tal manera que el potencial de influenciar ahora mismo que tienen a través de los medios de comunicación pagando este tipo de publicidad es enorme. Pero ha sido del minuto cero, no ha dudado ni cinco minutos en incrementar el presupuesto y en tener condicionado la cuenta de resultados de los medios para ponerlos a su favor. En el mismo consejo en el que se disolvieron las cortes iba la adjudicación de un refuerzo de tela a tela para la campaña. Y respecto a la otra pregunta Rajoy, digo Rajoy, perdón, Feijó, Feijó estuvo, yo creo que estuvo ayer muy firme en sus convicciones, en las preguntas que le hicieron, algunas delicadas, pero no tardó en contestarlas con una naturalidad tremenda y yo creo que fue una entrevista bastante asestable y para mí buena, buena porque es que no dudó ni un minuto en todas las preguntas las contestó con normalidad, con una rapidez inmediata, no sé, pero a pensar en preguntas complicadas de los pactos, de Vox, de tal, bueno, explicó su sistema de pactos en un lado con uno, en otro con otro, explicó Barcelona, explicó Victoria, explicó Cantabria, explicó, oye, mire usted, aquí hay unos sitios que tenemos que ceder una cosa y otro otra, pero hay plantamientos de Vox que no está más de acuerdo, me parece muy bien. Una de las preguntas más comprometidas que le hizo ayer Pablo Motos a Alberto Núñez y hoy si dejaría a Santiago Báscal ser su vicepresidente en un hipotético gobierno, el hijo que no quería revelar sus números, quién iba a ser su vicepresidente antes de que se ha embestido como presidente, pero dijo que ya tenía elegida a una mujer. Pues desde aquí ya hemos hecho nuestras propias cábalas, nuestras propias quinelas sobre quién podría ser esa mano derecha de Alberto Núñez Feijo. En un primer lugar hemos pensado en Fátima Báñez, la exministra de Trabajo que fue repescada entre otros ex altos cargos del Partido Popular para esa fundación nueva de los de Feijo. Desde allí ella ha estado trabajando muy mano a mano con Juan Bravo en el desarrollo de ese programa económico de Alberto Núñez Feijo. La otra aspirante a convertirse en vicepresidenta de Núñez Feijo sería Cuca Gamarra, a nadie se le escapa su nombre, ya fue elegida secretaria general del partido tras la salida de Teodoro García y es una de las personas que ahora mismo estaría pilotando esa estrategia de campaña de cara al 23J. ¿Qué os parece a vosotros, Mari? Bueno, en primer lugar voy a decir una broma estas horas y con el calor Santiago Abascal no puede descartar ser vicepresidenta del gobierno teniendo en cuenta que la izquierda es capaz de cambiar el género de cualquier persona por lo tanto en este sentido y dos, históricamente ha podido haber varios vicepresidentes del gobierno quiero decir que ahora mismo hay tres vicepresidentes del gobierno por lo tanto podría haber un vicepresidente político o vicepresidente económico No, se ha dicho usted antes que Feijó era serio Pues Feijó dijo una vicepresidenta que ya la tengo elegida Dijo una pero no sé si eso era la unicidad o la trinidad no lo sé O sea, dijo una no sé luna si era con mayúscula o con minúscula Bueno, ya dijo que quiere reducir ministerios entonces entiendo que vicepresidencia Pero no lo sé No lo sé Y en segundo lugar no sé quién puede ser desde luego conozco mucho a las dos como no puede ser de otra manera sido adjunto portavoz adjunto con Cuca Gamarra conozco muy bien a Fátima Báñez y entran en el perfil de las que podrían ser perfectamente vicepresidentas Con un matiz ¿Y por qué tiene que ser una mujer vicepresidenta? ¿O es que no, no ¿Sistema cremallera? ¿O cómo? Eso suena más cuca Pues evidentemente porque la otra no puede ser La otra no puede ser Y la otra que es un poco afina a los temas económicos pues podría ser vicepresidenta Pero estoy especulando O sea, no tengo ni idea absolutamente nada porque evidentemente hay que nombrar un presidente una presidenta del Congreso de los Diputados Yo también he sido subsecretario con Ana Pastor Ana Pastor sería una nueva gran presidenta del Congreso nuevamente pero intuyo que se apostará por la renovación De todos modos estamos en el ámbito de las especulaciones Yo no sé lo que va a pasar en las elecciones Desde luego si vamos a una proyección de voto donde se sigue concentrando el voto en torno al Partido Popular y vamos escalando voto vamos a ver cuáles van a ser las condiciones de esa posible negociación con Vox Yo lo que a mí me parece que sí que estoy de acuerdo contigo todas son especulaciones lo único que digo yo es que es malo que la gente no conozca claramente identifique a quién es tu hombre en la economía es malo que la gente no identifique que quién es tu hombre en la sanidad o quién es tu hombre en la política exterior lo que tú consideres tu gabinete en la sombra shadow gabinete esto está inventado no lo reinventes que es verdad que vete a saber lo que salgan las elecciones y a los pactos a los que tengas que llegar pues bendito sea Dios pero no te comprometas mucho pero que vayamos identificando que vayamos conociendo Felipe González no ganó no ganó aquellas elecciones del año 82 no la ganaron los lebreles que tenía en el congreso Carlos Ochaga catalán aquel ministro no pero no llegó no quiso ser ministro nunca no bollet con la sanidad Miguel Boyer salvador eso es guau 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 como mordían que dentelladas metían y la gente identificaba detrás de Felipe González hay un equipo y es un equipo desacomplejado que muerde que araña y que mata bueno lo de matar es una figura retórica eso es buenísimo y esto no lo hacéis la verdad que no ha enseñado al equipo seguramente por gallego también sabes que es muy difícil los gallegos que te pongan en la mesa todo lo que van a ser primero hay que ganar las elecciones y luego una vez que se ganen las elecciones pues ya vendrá el gobierno yo los nombres que estoy barajando yo ahí metería uno nuevo que yo creo que también va a ser en los periódicos es Marta Fernández esta curra que ha estado con ella que ha estado con él allí de consejera también en Galicia y que es una buen técnico de economía y tal y creo que la he leído en algún periódico también que podía tener opciones sobre todo por confianza se habla en muchos al pobre hombre del blanco de España no le dejan en paz a Pablo Hernández de Cos lo ponen en todas las quinielas y no tiene mucho interés pero esto hasta yo creo que no es el momento procesal oportuno no le va a sacar los nombres y lo dirá primero que lo gane yo lo único que quiero es darle la vuelta al argumento y que ese equipo es el que le va a ayudar a él a tener más votos ¿quién va a ser responsable de la economía de los impuestos? voy a revelar un secreto cuando Pablo Casado constituyó su grupo de apoyo yo estuve en esa reunión fundacional y fui el primero que hable porque me pidió Pablo Casado cuéntame cómo quieres diseñar el modelo y lo primero que le dije es esto precisamente sería importantísimo que identificaras un equipo donde cada persona fuera responsable de un área y mordiera al de interior o al otro e incluso hubo una etapa en el Partido Popular donde había personas que identificaban corrientes ideológicas ya que las corrientes han podido diluir en los últimos años un tema que daría para una discusión muy amplia yo como liberal pues evidentemente esto insisto daría para una discusión muy amplia en el seno del Partido Popular pero por lo menos identificarlo competencialmente y darle cierta libertad de movimientos recuerdo que Pablo me dijo sí, sí evidentemente no lo hizo yo alguna vez que me han identificado también en alguno de estos gabinetes en la sombra me hace mucha gracia porque cuando te identifican el primero te han matado basta que salga un artículo en prensa identificando a una persona que habitualmente es de un enemigo tuyo para matarte el primero que sale es el primero que mata sí, pero fíjate Mario, tienes razón pero te acuerdas de la pandemia cómo sufrimos el que el Partido Popular no tuviera un figurón allí dispuesto a a combatir a pelear lo que ven el PP en toda la legislatura no hemos conocido a los hombres fuertes en las disciplinas importantes ha ido un grupo parlamentario ha salido Cuca Gamarra pero no hemos tenido el hombre de economía del PP con aspirante a esto de política exterior tampoco hemos tenido una figura hablando a Margallo que no estaba ahí pero no ha habido en política exterior una persona con conocimiento para poner por ejemplo lo de Marruecos en blanco sobre negro y empujar ahí en temas tan delicados que pasó ya con Mariano Rajoy cuando yo formaba parte de ese gobierno y es la dilución de responsabilidades es decir en aquel momento la vicepresidenta del gobierno absorbió de una manera casi íntegra el conjunto de la representación del gobierno se produjo un fenómeno curioso desapareció la visibilidad de los secretarios de Estado hace 25 o 30 años secretarios de Estado eran conocidos ahora prácticamente nadie conoce a un secretario de Estado en la época Rajoy yo era desconocido se han devaluado un poco los nombres en los últimos 4 años pero incluso se han devaluado también los ministros porque te encuentras un ministro por la calle y no lo reconoces en alguno de los casos ¿qué puede ocurrir? a mí es un síntoma de política o de síndrome del miedo político el miedo a que haya personalismos dentro de tu propio partido que permitan tener cierto protagonismo y yo creo que el protagonismo político es importante siempre que esté controlado lógicamente y siempre que hagas una designación razonable y luego aquí se ha dado una circunstancia adicional y es que Feijo llega hace un año y pico y llega al Senado tiene que recomponer la posición Senado-Congreso y evidentemente eso eran dos juegos muy complejos yo creo que es un error del partido el partido tiene que tener unas áreas que estén vigilando la acción de gobierno y los ministerios los importantes y tiene que tener una persona de una solvencia indiscutible en materia de educación en materia de política exterior en materia de defensa y tiene que haber una persona identificada que esté respondiendo no todo el portavoz que esté respondiendo cada vez que se cuestionan políticas de interés general o interés internacional tiene que haber ahí unas voces que no puede ser siempre la portavoz mira Manuel una de mis primeras discusiones con Teodoro García Egea en la que estuvo por medio Cayetana Álvarez de Toledo y voy a contar cosas que nunca he contado fue a raíz de la designación de los portavoces en el grupo parlamentario popular era como la fiesta de fin de año de curso ¿quién quiere ser portavoz de economía? mi amigo pero si tú no sabes nada de economía ¿quién quiere ser portavoz de exteriores? ¿quién quiere ser portavoz de igualdad? y yo lo que le dije a Cayetana digo por favor imponte en la negociación porque lo que no podemos convertir esto en una tómbola tú no puedes atribuir la condición de portavoz de economía o de portavoz de la seguridad social a personas que no tienen idea que tengan el valor humano que sea que yo eso no lo voy a eso lo descuento pero estamos jugando en primera división y en primera división necesitamos a los mejores o sea yo no puedo jugar un partido en primera división cogiendo para un partido de fútbol a jugadores de hockey porque evidentemente no van a saber jugar pero fue así se hizo una selección de portavocías en función de criterios espurios basados en amistades personales y así era imposible que eso pudiera funcionar de una manera razonable eso también suele pasar lo de las relaciones personales lo acaban definiendo casi todo pero es que los grupos son los que son los grupos hay muchos hay pocos profesionales solventes y hay muchos funcionarios de partido gente que que ha empezado ahí y se va a jubilar ahí vamos y que tiran de la cantera del partido de los cuadros del partido promoción del partido y al final pues son gente de la empresa del partido vamos de la empresa política entonces pues claro de la solvencia de una persona que en economía pueda estar hoy en cualquier debate cuestionando la política económica del ministerio hablándole tú a tú y poniéndole las vergüenzas en la mesa a la ministra de turno sea en economía o sea en otro pues hace falta gente de una talla que puedan sacar a la luz pero claro serían digamos los portavozes en las comisiones importantes y esos portavozes tiene que ser gente muy preparada muy preparada para salir a la tribuna y cuestionarle y cuestionarle de la A la Z cualquier modificación legal que quiera y los problemas que ha habido incluso en la pandemia faltaba ahí un portavoz de una categoría técnica muy buena también en esa ciudad y luego a mí me preocupa que a la hora de formar esos equipos con temas tan importantes de los que dependen la vida de los españoles ahora más que nunca casi pues haya un partido político en este caso el Partido Popular que destroce personas prestigiosísimas estoy pensando en Manolo Pizarro estoy pensando en Daria en la calle que han pasado por el Partido Popular y han salido como espantados directamente pero Javier primero la política está muy mal retribuida la política está muy mal retribuida tenía que ser de los mejores y tenía que ver unos problemas de selección de los mejores y eso no se produce porque la promoción es las listas el comité de listas y el partido el presidente manda en las listas y te altera las listas y te pone en las listas te quita de las listas y eso es así aquí son partidos muy presidencialistas muy cesaristas donde el control está desde arriba para abajo estamos más retribuidas primer tema segundo tema aquí el no respetar a los políticos o llevar a los políticos a la plaza pública para que lo destrocen a ellos a su familia aquí esto esto es una atrituradora de políticos a la mínima te montan una escandalera una escandalera familiar o personal o que tú sabes pero Manuel el principal problema no sé si el principal problema es que te fichan porque creen que eres Messi y cuando llegan allí dicen vas a jugar de defensa y vas a hacer lo que yo te diga oye pues para eso no vengo yo me gano muy bien la vida fuera de aquí chao chao por eso se van a la vida civil habéis hablado de dos grandes amigos de Manolo Pizarro y de Daniel Lacalle quiero recordar cómo salió Manolo Pizarro después de aquel debate con Solves lo ha contado él lo puedo contar después de aquel debate se fue a su despacho de Genova y durante varios días nadie se acercó a su despacho vivió la soledad más absoluta para luego que alguien no voy a decir el nombre una portavoz de nuevo parlamentario lo llevara a la cuarta fila castigado a una persona del nivel y de la categoría profesional de Manolo Pizarro y de Daniel Lacalle que voy a decir que es amigo mío personal no puedo decir otra cosa los partidos políticos se han convertido evidentemente en unas estructuras internas decadentes muchas veces donde funciona la promoción interna una promoción interna permanente a costa de un término fundamental que es la calidad del personaje o sea usted convénzame de que tiene usted un equipo que va a cambiar las cosas yo ya estoy en la más absoluta y profunda de la miseria me han llevado los socialistas ahora convénzame usted de que tenemos un Menda por ahí que va a ser ministro de exteriores que si es necesario va a ir a la valla de Melilla convénzame convénzame tenemos alguien allí capaz de decir las mascarillas se quitan ya de una y sin jugueteos con estas cosas que estamos un poco hartos de todo y queremos ver a esa gente que despierta una confianza añadida el sentido de equipo produce la necesidad del voto esto está escrito pero fíjate que el sistema de selección de los mejores yo que solamente fui político en la época de UCD me dedicaba a la actividad profesional pues en la época de UCD íbamos a las provincias a los mejores a los más prestigiosos hay gente que dejaba sus bufetes sus notarías sus registros la empresa iban a servir al interés general a costa de perder el dinero la ilusión era servir al interés general a hacer una cosa que quedara en tu currículum desde un prestigio de haber contribuido al interés general y al bienestar de tu país y esto pues eso se ha perdido esta gente que no quiere ni hablar de política que yo vaya a pelearme con los de Podemos que me monten un follón mañana la política se ha convertido en una actividad profesional y eso es algo que lo ve todo el mundo ya incluso en los procesos de elaboración de listas donde no prima muchas veces lo que son los umbrales de calidad ni de capacidad sino que priman factores de afinidad de clientelismo de familia y eso es un problema y hay una cosa que ha ocurrido y que ha ocurrido por primera vez en España en los años 70-80 las élites políticas estaban formadas por profesionales estabas hablando de la época del UCD yo era muy amigo de Santiago Rodríguez Miranda que fue ministro de trabajo que dejó su puesto abogado del Estado en Palma y después el Buffet para ese de ministro con Calvo Sotilo pero las élites políticas ahora se forman por las juventudes de los partidos es decir la mayor parte de la gente de 50 años de ambos partidos políticos son gente que ha hecho carrera a través de las juventudes socialistas o de las nuevas generaciones eso no pasaba hace 30 años porque había una selección genuina de élite basada en la capacidad escogiendo a la gente de fuera ahora no ahora lo que ha sido García Margallo tiene una frase maravillosa a mi buen amigo José Manuel que dice antes el PP tenía nuevas generaciones ahora nuevas generaciones tiene al PP y es verdad sí y además se han acomodado porque esto lo que significa es que hay gente que vienen machiembrados que saben lo que tienen que decir lo que no tienen que decir que no hay ciertas espontaneidades como aquella del famoso Solchaga que le dijo a la ministra cómo era aquello bueno es igual da igual no divaguemos vámonos a publicidad bueno y hay que hablar de los pactos lógicamente ya sé que os lo estáis pasando bien conociendo intimidades intríngulis de la política pero hay que hablar de Guardiola María Guardiola no Guardiola de la Champions la Guardiola de Extremadura ahora da la sensación que ha cambiado mensajes contradictorios de una hora para la otra hora del mismo día por lo tanto no vayamos a pensar que la cosa está hecha como algunos dan a entender ni que la cosa es imposible como dan a entender otros con lo que sí os podéis quedar porque lo ha dicho claramente el propio Feijo es que ahora el Partido Popular tiene prisa ¿será porque están pergeñando un debate de investidura de Guillermo Fernández Vara para el día que empieza la campaña electoral el 7 de julio muy probablemente? Que la investidura del socialista Fernández Vara fracase en una primera vuelta es un hecho irrefutable lo que no que a las 48 horas de la votación pudiera hacerse con los apoyos de otra formación aunque con 28 escaños la mayoría absoluta situada en los 33 los socialistas tienen muy complicado repetir la gobernabilidad Feijo se lamenta de que Sánchez rechazara un acuerdo para que gobernara la lista más votada Si hubiésemos aceptado la propuesta que reiteré durante un año continuado de que el Partido Socialista y el Partido Popular pactásemos que se dejase gobernar a la lista más votada hoy no necesitaríamos ni que el Partido Popular haga pactos de gobierno con nadie ni el Partido Socialista busque pactos de gobierno con otros sería mucho más sencillo Y si Vara fracasa lo que sí que es cierto es que podría llegar la oportunidad de Guardiola aunque no habría una nueva investidura probablemente hasta después de las generales que incluso podría retrasarse hasta dos meses más tarde y esto alejaría también una repetición electoral La candidata popular pidió tiempo para llegar a un entendimiento con los de Abascal y recibió el rechazo de la presidenta de la Asamblea la socialista Blanca Martín que ha acelerado todos los trámites para hacer coincidir la hipotética reelección del socialista Vara con el inicio de la campaña electoral tras ver los acuerdos que los populares han llegado con Vox en ayuntamientos y en regiones como la Comunidad Valenciana o en Baleares aunque aquí no formen parte del gobierno hay quienes ven su entrada en Extremadura como un mal menor tiempo el que pide Guardiola para rebajar las expectativas de los de Abascal sobre todo para que no exijan lo mismo que los gobiernos autonómicos a nivel nacional y en Baleares ya saben que hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox ayer se lo contábamos se trata de un acuerdo para que María Guardiola Nomarga Proen sea investida en solitario y a cambio de un programa que se compone de 110 puntos que tiene la libertad lingüística como prioridad esta es la valoración que hacía hoy Santiago Abascal de este acuerdo se ha alcanzado un acuerdo histórico en Baleares que representa un clarísimo cambio de rumbo en política lingüística en el que Vox preside el Parlamento Balear en el que Vox entra en los gobiernos de los consejos insulares de Mallorca y de Menorca con un acuerdo de 100 puntos en el que queda absolutamente garantizada en todas las etapas educativas la enseñanza en español en el que se crea una oficina para vigilar que las libertades lingüísticas son respetadas por lo tanto la utilidad de Vox cada vez queda más clara en la entrada de los gobiernos y por eso hoy para nosotros es un día de felicitación Bueno pues parece que Vox como es el caso de Baleares ha rebajado un poco esas exigencias en algunas comunidades en Extremadura no pero en Baleares y en Aragón parece que sí Bueno era lo razonable es decir llegar a un acuerdo en Baleares y además felicito a Marga Proens que ha sido compañera mía de Escaño porque ha hecho la verdad que una labor como hay que hacerla una negociación seria discreta solvente discreta prudente en política la prudencia es esencial uno no puede hacer declaraciones insolventes o absolutamente extemporáneas porque luego te van a juzgar por esas declaraciones uno no puede salir con las piernas encima de la mesa diciendo que no se pacta con alguien para luego pactar hay que tener muchísimo cuidado y más en un momento de transición a unas elecciones generales porque todo tiene un coste evidentemente claro que la situación en cada comunidad es diferente y evidentemente se han utilizado dos procedimientos de negociación diferentes el Partido Popular yo creo que es lógico ha utilizado un procedimiento confederalizado luego veré dónde podría haberse mejorado y Vox ha elegido un procedimiento centralizado en Vox es lógico por otra cosa porque es un sistema más presidencialista donde se quiere tener un control de mandos total de toda la situación en España me parece correcto el Partido Popular hemos optado por un modelo confederalizado pero con un matiz y yo creo que esto es lo que hay que mejorar y ya se está mejorando y en esto pues todos aprendemos cada comunidad autónoma tiene un nivel de representación el PP y Vox diferente algunos hemos obtenido una magnitud importante de representación y Vox mucho más reducida por lo tanto los márgenes de negociación son diferentes pero eso afecta exclusivamente al margen de negociación cuantitativa en función del peso que tiene la representación política lo que no podemos hacer es jugar con nuestros principios y lo que vale en Valencia desde el punto de vista ideológico no vale en Extremadura porque eso sí que es poner en cuestión el propio sistema ideológico y de valores de partido por eso creo que desde el punto de vista de lo que ha hecho Guardiola que yo además estuve haciendo campaña por ella por cierto en Extremadura pues creo que ha sido un error no se puede hacer esto eso está bastante claro pero decía Bascal que esas declaraciones que os hemos ofrecido eran un poco más largas que iba a haber una especie de acuerdo en tres fases los que se han portado bien con los votantes de Vox pues pueden obtener como en el caso de Marga Proens un acuerdo relativamente cómodo los que han sido más indiferentes o están mudos como es el caso de Jorge Azcón en Aragón pues esos ya veremos al indiferente la legislación vigente y luego los que se han portado mal los que según a Bascal pues se han sido poco respetuosos con los electores de Vox por ejemplo Extremadura y por ejemplo Murcia donde era muy explícito y hablaba de un acuerdo previo incumplido por el Partido Popular pues esos chicos pues ya sabes al enemigo pues es un niagua hombre yo creo que la lectura que tienen que hacer los dos modelos el centralizado de Vox y el descentralizado que Feijó ha puesto en marcha para el PP es comprender que aquí lo que se trata es de facilitar el cambio político y hay que ponerlo eso como en el punto de mira y para facilitar el cambio político habrá que hacer cosas en cada territorio habrá que ver la realidad de los votantes de un otro partido y desde luego lo que sí en todo caso hay que hacerlo administrar eso con prudencia ni las precipitaciones valencianas ni los discursos ni los discursos tampoco de la extremeña porque yo creo que eso aunque le hubiesen roto el pacto la visita de los líderes nacionales de Vox como anoche dijo en la entrevista a Feijó lo que no cabe es hacer unos pronunciamientos públicos de comprometerte para que en el futuro eso dificulte que es el peaje que le quiere hacer pagar ahora a Bascal a los que han tratado más a Vox de la pancarta de que tiran la bandera gay y todo aquello que decían y tal y del tratamiento de los feministas y no sé cuánto y tal pues yo creo que ahí lo que hay que ser es muy responsable los dos líderes y saber que donde se ha votado mayoría para el cambio hay que facilitar el cambio y eso es lo que tienen que hacer porque el PSOE no quiere ayudar nunca al PP ha jugado a una política frentista guerra civilista de enfrentamiento y ha negado cualquier acuerdo para facilitar la gobernabilidad y con eso no se puede contar porque desde que está Zapatero y la continuidad de Sánchez no quieren pactar absolutamente nada con el PP ni para estas cosas porque una forma de facilitar la gobernabilidad usted se abstiene yo tengo mayoría y me facilita la gobernabilidad y ya hablaremos para temas puntuales de presupuesto y tal pero no ha querido ¿por qué? porque él va en otra bola él ha hecho ese frente popular y ha querido satanizar al PP enfrentando a la sociedad española con sus leyes que habrá que estudiarla en los primeros 100 días para poder aquí hacer una política de normalidad y de respeto y de convivencia fácil aunque discrepa sin lo ideológico a mí me gustaría también además que Feijo no se avergonzara de estos pactos porque todavía le escuchábamos ayer en el hormiguero justificar estas alianzas con las que ha llegado a Vox que muchas veces dice que son por culpa del Partido Socialista por no haberse abstenido en esas votaciones al final es lo que decíamos es lo que ha demandado la gente y bueno sobre todo teniendo en cuenta los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez pues sacar un poco más de pecho de este mandato por ponerle un poco de sal y pimienta a lo que tú dices una cosa es que tú propongas razonablemente acuerdos de Estado a la formación política con la que ha repartido el poder 40 años bien me parece hasta cierto punto útil pero cuando te rechazan tampoco es necesario recordarlos amargamente fumando en el quicio de la mancebilla y diciendo aquello de fumando espero al hijo del marinero no hombre está bien un poco de dignidad también el votante que está tal gordo de escuchar todavía están porque les den las gracias de haberles sacado del lío de la ley del solo si es si o es que han dado las gracias no a mí desde luego no me han dado vamos el eje de político desde luego se desplazó con Zapatero y con Sánchez porque consideró el partido socialista en un ejercicio de enterramiento del socialismo posibilista de los años 80 que había que pactar exclusivamente con el resto de la izquierda y con las formaciones nacionalistas por cierto algunas formaciones claramente corrosivas desde el punto de vista del mantenimiento del sistema constitucional español yo puedo entender y yo lo he defendido en algún momento que el partido popular y el partido socialista que constituyen los dos bloques esenciales de la izquierda y la derecha intenten llegar a acuerdos como también digo que es una actividad desesperante y frustrante cuando sabes que el partido socialista murió en brazos de un señor que se llama Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez no aspira a eso por consiguiente lo he dicho muchas veces que había que naturalizar los acuerdos con Vox llevo diciéndolo pero además por un tema ontológico no de fe ontológico ¿por qué? porque Almeida porque Azcón han gobernado gracias a Vox o Ayuso lo que no se puede incluso Juanma Moreno inicialmente lo que no se puede es renunciar a lo que somos y a lo que hemos hecho es más yo creo que hay que ser agradecido evidentemente tú intentas como Partido Popular hemos intentado siempre crecer y hemos crecido por el centro que eso es un proceso que históricamente nos juzgará si es táctico si es de tendencia ideológica o qué es porque eso habrá que analizarlo ahora con cierta perspectiva pero desde luego lo que está claro es que el 85% de los votantes de Vox eran gente que venía del Partido Popular y que hay gente que todavía está estresada con el voto que hay familias en las que unos votan al PP y el marido o la mujer vota a Vox y que discuten y que no podemos estresar a una derecha que ha ido unida siempre por mucho que es verdad que a veces haya habido un distanciamiento irracional en ciertas posturas por parte de ambos partidos políticos Sí, pues el tema es así el líder es una persona que viene del PP el líder Abascal ha hecho tu subida política esta es su carrera política la falda del PP que hay cuadros nuevos quizás más extremistas que se han colado y han escuchado música europea de radicalismo de ultradextra pero defienden la constitución y lo único que y discrepan es verdad del sistema autonómico pero tan democrático es un sistema unitar centralista como un sistema autonómico Bueno, vamos a ver la herencia envenenada que le va a dejar Sánchez al que venga sea quien sea probablemente será fejo y nos alegraremos de que haya cambio político en España desde luego todos, todos nos vamos a alegrar independientemente de que le voten las medidas ambientales llevadas a Europa lo de los peajes que nos han han engañado a los españoles como si fuéramos verdaderamente tontos en mayo ponen peajes en las autovías y le preguntan a Bolaños y dicen no, no aquí los que ponen peajes siempre son los del Partido Popular nosotros somos los que liberamos de los peajes a los españoles mentira tras mentira hasta el último día el 22 habrá mentira claro lo ha dicho en innumerables ocasiones porque usted sabe que ha pasado con Marruecos no, yo tampoco y el de Marruecos no es un tema menor ni tampoco el único que fijó insiste que Sánchez le ha ocultado no solo a los españoles sino a él como líder de la oposición políticas en materia internacional donde también está el desconocimiento por parte del PP a la respuesta que da España a la guerra de Ucrania su veto a la participación en la cumbre de la OTAN o el secretismo de la Moncloa respecto a su viaje a Estados Unidos para un encuentro con Biden pero a todo ello se le suma un elemento más no he tenido ni una sola llamada del presidente del gobierno español en relación con la presidencia del Consejo Europeo lamentablemente tengo que decir que he tenido más información de la presidencia del Consejo por parte del primer ministro sueco que de mi país nada se ha sabido insisten en el PP sobre los ejes en los que iba a basarse siquiera la presidencia española del Consejo de la Unión Europea hasta que el mismo Sánchez dio unas pinceladas en una rueda de prensa un juego sucio critican el que ha llevado a cabo el partido socialista con la oposición que ha comprometido un sinfín de políticas sobre todo en materia económica y que no obstante son compromisos que deberá asumir fijo si llega a la Moncloa los peajes en las autovías por ejemplo son uno de los asuntos que Sánchez ya ha palabrado con Bruselas y se aplicará además en 2024 después de las elecciones y que puede ser un arma arrojadiza contra el propio PP por parte de los socialistas cuando no tenían ni constancia de ello o también el calendario que la ministra Rivera ha enviado a Europa con el cierre de las centrales nucleares previsto para 2030 el fin del carbón en dos años y el impulso de las renovables y el hidrógeno y todo ello sin el conocimiento de la oposición un error crítica fijó por parte del presidente Sánchez y al que se suma también el desconocimiento en cuanto a la gestión de los fondos europeos o la sostenibilidad del sistema de pensiones español bien pues con mi agradecimiento por su presencia y por sus opiniones vamos a terminar por ahora nos vamos a León donde van a ver a continuación un acto político de Vox en la en esa tremenda capital tremenda por todas las cosas que tiene son maravillosas voluntarios colaboradores al comité ejecutivo provincial simpatizantes sin que sería sin que con su trabajo sería imposible no sólo este acto sino nuestra presencia en las calles durante todos los fines de semana de semana del año no sólo en campañas ni en precampañas sino todos los días mi agradecimiento personal y el de toda la gente que estamos aquí y finalmente y finalmente el último agradecimiento ya lo ha dicho ya lo ha dicho Santiago a la gente que se ha tenido que quedar fuera por problemas de aforo dar las gracias al nuevo recreo industrial que en un día muy complicado en la ciudad de León en un día muy complicado en la ciudad de León fiestas todas las plazas ocupadas tenemos también desde hoy una cumbre parlamentaria de la Unión Europea y bueno pues León está colapsado absolutamente y quiero agradecer personalmente al nuevo recreo industrial por habernos facilitado este maravilloso salón para poder hacer este acto muchas gracias voy a voy a ser muy breve todavía tenemos muy recientes las elecciones municipales hace escasamente un mes y bueno pues nos nuestro amigo nos ha metido en otra vorágine de elecciones pero estamos de nuevo estamos de nuevo aquí no tenemos cansancio nosotros nos caracterizamos porque el cansancio lo superamos y sobre todo ante la situación y la necesidad de lo que nos jugamos en este 23 de julio no se nos permite tener cansancio desde Vox León estamos preparados para un esfuerzo adicional igual que el resto del partido en toda España la oportunidad la oportunidad es única para demostrar lo mucho y lo bueno que somos capaces de hacer y esta va a ser esta campaña que se iniciará el 17 de julio será una prueba más de que estamos dispuestos a trabajar con la importancia que requiere la situación ya lo hemos demostrado en Castilla y León donde yo particularmente tengo el honor y la responsabilidad de trabajar con el mismo objetivo de todos los que estamos aquí y de los que son nuestros candidatos y del que va a ser nuestro futuro presidente del gobierno de España como sabéis como sabéis en Castilla y León se ha iniciado una nueva etapa que después de los resultados de estas elecciones municipales y autonómicas se va a repetir y más sitios ya conocemos la comunidad valenciana conocemos un gran acuerdo en Baleares y hemos sido muy importantes en 140 municipios para ser la alternativa a las políticas que se estaban sufriendo por eso a partir del 23 de julio entre todos vamos a demostrar que con Santiago Abascal en el gobierno de España vamos a demostrar lo que somos capaces de hacer tanto por León como por España querido Santiago querido presidente sabes que no vas a estar solo en tu nueva responsabilidad cuentas con el apoyo de un partido entero y de un número creciente de españoles que ya se cuentan por millones así que sabes que puedes contar con todos nosotros y no vas a estar solo y ya para finalizar para finalizar como en anteriores legislaturas te van a acompañar en el Congreso de los Diputados los mejores y entre los mejores hoy tienes aquí al lado tuyo a dos que son verdaderamente de los mejores José María Figaredo que es una referencia absoluta ya a nivel nacional y por supuesto y por supuesto y por supuesto y por supuesto a nuestro cabeza de lista al Congreso de los Diputados Pablo Calvoliste de Pablo de Pablo solo puedo decir dos cosas podría decir muchas más aparte de un amigo y un compañero excepcional es un hombre bueno trabajador que no necesita presentación para todos ni para nadie en la provincia de León pues él mismo se ha encargado de que se le conozca hasta en el último rincón de la provincia por su amor por esta tierra y por su dedicación a todas las personas que viven en nuestra provincia así que confiamos plenamente en ti y ahora y ahora me despido de vosotros y doy paso a José María Figaredo gracias bueno muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias León por este recibimiento y por el apoyo que desde siempre y sobre todo en las últimas elecciones en Castilla y León habéis dado porque realmente habéis permitido que Vox entre con una fuerza tremenda en un gobierno realmente para cambiar las cosas porque realmente eso es es lo que todos queremos queremos que las cosas cambien y queremos que las cosas cambien de verdad tenemos que darle un giro a muchísimos aspectos de la política nacional y es por eso que Vox para que de verdad cambien las cosas habla de aquello que es realmente importante como dicen hablamos de las cosas del comer y es triste que Vox sea el único partido que a día de hoy habla de las cosas del comer porque Vox no os engañéis y yo creo que todos lo sabéis Vox es el único partido que habla sin tapujos de industria es el único partido que se atreve a decir que nuestra industria y el trabajo que esa industria da debe estar por delante de cualquier otro tipo de ideología es el único partido que mira a los ojos a nuestros agricultores y ganaderos ¿alguno de aquí os dedicáis al ganado? ¿alguno? pues ayer ayer no antes de ayer sin ir más lejos coincidimos con unos compañeros vuestros precisamente en la robla y nos decían es que si no es por Vox nos ahogamos nos decían es que somos el objetivo abatir del gobierno socialista y es que es verdad es verdad y hay un ejemplo muy concreto que aquí en León lo vivís más de cerca ¿sabéis? y esta es bueno una situación que se vivió en Asturias una ganadería 30 vacas hacen un ensayo rápido y da positivo en tuberculina las 30 vacas fueron al matadero la familia al paro y cuando esas vacas aquella que había dado positivo llega al matadero se le hace el análisis y que resulta que era negativo que era negativo aquello había sido una señal falsa y por esa señal falsa liquidaron a toda la cuadra al sustento de esta familia Vox ¿qué ha hecho? cambiar las cosas aquí en Castilla y León cambiarlo imponer normas razonables normas que permitan a los nuestros ganarse la vida ¿y qué ha hecho el gobierno de España? ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? paralizar y suspender esas normas ir a la Comisión Europea y pedir que paralicen esas normas prohibir y dificultar la aplicación de esas normas y aquí es donde se ve cuando alguien pelea por lo importante el otro lucha solamente por el marketing para lucir más guapo en las fotos para hacerse el chulo en las televisiones y al final para mantenerse atornillado a la silla y eso es radicalmente lo contrario de lo que pretende hacer Vox porque Vox pelea en definitiva por unas ideas unas ideas que son lo importante y esas ideas son por supuesto anteriores a Vox son anteriores a Santiago Abascal y son anteriores a muchos de nosotros son las ideas del sentido común son las ideas de que quien se esfuerce quien quiera sudar debe poder ganarse el pan y quien sea un vago recibirá una patada en el culo y tenéis tenéis que tener claro que por lo que luchamos por lo que lucháis es por esas ideas no peleáis ni por Santiago lo siento Santiago no peleáis por Pablo no peleáis por Carlos no peleáis por mí no peleáis ni siquiera por vosotros mismos aquellos que vais en la lista al Senado aquellos que estáis en listas al Ayuntamiento no no peleáis por vosotros peleáis por estas ideas y aquí voy a deciros una cuestión muy importante ¿veis cuántos estáis aquí? mirad un segundo por favor mirad entre vosotros mirad por favor entre vosotros un segundo mirad hacia atrás veis las puertas abarrotadas hay gente fuera ¿habéis visto la entrada? abarrotada de gente algunos de los que estáis en la ventana asomaos ahí abarrotado de gente cada uno de vosotros sois la pieza esencial sois los pilares que sustentan la batalla por esas ideas y os lanzo una pregunta esto es una curiosidad ¿alguno de vosotros sabe cuál era cuál fue la clave cuál fue el pilar de las legiones romanas? que alguien diga algo a ver por favor una señora que está aquí mirando hacia mí a ver ¿qué cree usted que fue? ¿qué diría usted que fue la clave de las legiones romanas? la unión la unidad ¿qué más? otra idea bueno todo eso son son cuestiones muy importantes la clave de las legiones romanas lo que a las legiones romanas les permitió llegar donde llegaron fueron sus sandalias nunca jamás un ejército había ido calzado con unas sandalias estandarizadas Carlos lo dijo pues esas sandalias las fabricaban pequeños artesanos miles de pequeños artesanos que eran los proveedores de las legiones y si alguno de aquellos como ahora os preguntan a vosotros si alguno de aquellos les hubieran preguntado ¿vosotros vais a ser artífices del cambio? ¿vosotros vais a ser los cimientos de un imperio? todos ellos humildes artesanos hubieran respondido ¿cómo yo voy a ser el pilar de un imperio? ¿cómo yo voy a construir algo que dure siglos? es imposible yo soy un pobre artesano pues no ellos eran la clave cada uno de vosotros esos que os veis sentados los unos al lado de los otros sois la clave de que estas ideas de que esta batalla y de que esta lucha cultural que trasciende a Vox que trasciende a Santiago que trasciende a Carlos que trasciende a Pablo que me trasciende a mí cada uno de vosotros sois responsables sois los pilares y los cimientos de esa lucha y de esa pelea que llevará a las ideas de Vox al triunfo y al éxito porque son ideas de sentido común son ideas son ideas trascendentales a la humanidad el esfuerzo el trabajo y la recompensa justa porque esas ideas nunca jamás estuvieron tan bien representadas en las instituciones políticas jamás hubo un partido que tuviese simplemente el sentido común por bandera en España situado en tantas instituciones desde el Congreso de los Diputados al último de los ayuntamientos de España ahí están esas ideas de las cuales vosotros sois los pilares las piedras fundamentales y tenéis que tomar conciencia de esa relevancia de esa importancia de vuestro trabajo porque lo que cada uno de vosotros hacéis cada uno de esos pequeños artesanos que fabrica cada par de sandalias son esenciales son claves para la victoria final y tenéis que ser conscientes de que hasta ahora el camino ha sido muy exitoso nunca jamás habíamos estado tan bien representados jamás jamás y si hasta ahora ya hemos obtenido un gran éxito con este ejército que tenemos ya formado será la catapulta que nos lance todavía más lejos todavía más lejos porque cada uno de vosotros sois conscientes sabéis que tenéis que luchar sabéis que no podéis desfallecer que es una responsabilidad que recae sobre vuestros hombros y sabéis que estáis unidos que tenéis compañeros en los que apoyaros que tenéis unos fantásticos líderes a los que seguir y en los que veros reflejados que podéis pelear que tenéis los instrumentos tenéis las instituciones y tenéis en definitiva las ideas que son la bandera que son lo esencial y son lo fundamental no desfallezcáis fe ciega en la victoria podemos y venceremos de verdad y si no es ahora será dentro de 30 años pero lucharemos ganaremos y desde luego no no nos vamos a rendir así que muchísimo ánimo os dejo con Pablo Calvo nuestro candidato al Congreso muchísimo ánimo y muchísimas gracias gracias José María queridos amigos y compatriotas cuando en los años 30 del siglo pasado se puso música y letra al himno a León se buscaron unas sencillas palabras pero a la vez muy contundentes muchos de los que estáis aquí las conocéis y son estas que dicen así sin León no hubiera España pues bien y es que León formó parte importantísima de la reconquista y de la composición de España en León comenzaron las primeras cortes europeas de ahí que se considera León como cuna del parlamentarismo no solamente español sino europeo y mundial y León contribuyó con los mejores a la colosal empresa de España en América hoy denostada por los amigos de Sánchez y de Zapatero quienes le ponen las alfombras rojas para que entren al Congreso pues bien nosotros estamos muy orgullosos de esa labor de esa labor colosal y de lo que España supuso para América y es que España es un conjunto de pueblos de regiones que todas ellas conforman su unidad y León ha sido siempre fiel a España y a los españoles sin embargo los distintos gobiernos se han olvidado de las lealtades tenemos unos gobiernos recientes como puede ser el de Zapatero y el de Sánchez que han preferido acompañar a los desleales que han preferido acompañar a los enemigos de España a los separatistas a los golpistas y a todos los que son herederos de ETA han preferido pactar con todos ellos y no hacerlo con los hombres y con las mujeres que han sido fieles a la familia al trabajo y que ven atónitos toda la legislación y todo el abandono y de abandono sabemos mucho en León tenemos una estación de FEBE en la que no entran los trenes desde hace 12 años y sin embargo teníamos una línea ferroviaria de Vía Estrecha León-Bilbao pues bien la obra millonaria está construida pero está abandonada los trenes no entran y además está vandalizada no se puede permitir tampoco podemos permitir que las autovías no salgan ni lleguen a León la autovía Ponferrada Orense 20 años que tiene el proyecto desarrollado ya el trabajo y sin embargo ni una sola piqueta ni una sola excavadora que dé indicios de inicio de obra y que os vais decir de la autovía León-Valladolid 26 años de proyecto y que hay un tercio un tercio solo construido ya les vale León es una provincia rica en agua tenemos las mayores presas de la cuenca del Duero sin embargo estamos empezando a tener sed no solamente en nuestros campos sino para el consumo humano ¿qué ha ocurrido? han empezado a desalojar el agua de nuestros pantanos ¿dónde la llevan? no lo sabemos lo han hecho con nocturnidad y alevosía y muy probablemente va a acabar en el mar no podemos permitir que el agua que es de todos se desperdicie en el mar cuando más se necesita están demoliendo las presas como lo que va a ocurrir en la presa de San Facundo en el Benvibre en nuestro querido Bierzo tenemos una provincia rica en materias primas y sin embargo está prohibido no solo su explotación sino su exploración pues bien recordaréis que Vox fue el único partido que hace dos años se opuso a esa prohibición en el Congreso de los Diputados todos los demás o se abstuvieron o votaron a favor tampoco lo podemos permitir en la provincia de León ya no existen las tres centrales térmicas que teníamos la de Anjares la de Compostilla y la de La Robla cerradas demolidas o dinamitadas no queda nada queda solo el recuerdo y el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos que las levantaron ¿cómo es posible que esas tres centrales que aunaron y que formaron parte de la soberanía energética de España ahora mismo no existen ni estén derribadas y encima la autora izquierda cuando las derribaron brindaron por ello es inadmisible no lo podemos tolerar España pierde población en eso que llaman tanto unos partidos como otros a derecha e izquierda la España vaciada no es la España vaciada es la España denostada la España traicionada y la España abandonada por todos y cada uno de ellos León es la provincia que más población pierde después de Zamora 4.000 habitantes al año y la más envejecida y sin embargo los ministerios de Sánchez lo único que hacen es desmantelar la industria y demonizar la agricultura y la ganadería ni una sola ley para permitir que nuestros jóvenes se queden en su tierra puedan emanciparse con un trabajo digno con un salario digno puedan comprar una vivienda o alquilarla y puedan formar una familia con hijos como hicieron sus padres y sus abuelos no pueden este gobierno está entregado a unos intereses ajenos a los de los españoles este gobierno está arrodillado ante las élites de Marruecos ante las élites de Bruselas y ante las élites de todas esas agendas globalistas como es la Agenda 2030 pero queridos compatriotas hay esperanza hay esperanza España necesita un cambio un cambio para recuperar todas las libertades y todos los derechos que han perdido los españoles en estos últimos años vamos a recuperar las libertades y los derechos los españoles quieren recuperar su futuro y quieren decidir su futuro como dice nuestro lema de precampaña decide lo que importa y los españoles lo que quieren ahora es echar a Sánchez y echar a sus políticas y lo vamos a conseguir el 23 de julio con Vox a la cabeza vamos a conseguir recuperar todo lo que hemos perdido en estos años termino como sabéis en Vox somos defensores de las costumbres de las tradiciones y de las fiestas hoy es un gran día para León hoy es la festividad de San Pedro y San Pablo gracias por eso es un gran orgullo tener hoy aquí y habernos visitado en este día a nuestro presidente el mejor presidente que puede tener España y el que España se merece con todos vosotros con todos vosotros Santiago Abascal ¡Viva! 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 Muy buenas tardes hace hace no mucho me citó hablar ¿cómo decirlo? pues uno de esos señores de la burguesía catalana al que no citaré y que ha sido muy responsable del avance del separatismo y yo dudaba de si hablar con él a ver qué me tenía que decir y cuando me senté me dijo entonces ustedes están de acuerdo en hacer un reconocimiento especial a las nacionalidades históricas y claro yo me quedé pensando este señor no nos conoce y le dije sí nosotros estamos dispuestos a hacer un reconocimiento especial a las regiones históricas a León a Castilla a Navarra y a Aragón que son las que aparecen en nuestro escudo aún aún está tambaleándose aún está tambaleándose por la respuesta esto lo he contado en alguna ocasión a nuestros compatriotas en Cataluña pero es la verdad responderle de esta forma es decir la verdad porque sin León no hubiera España sin estas tierras del norte como ha dicho Pablo que iniciaron la reconquista de nuestra patria España no sería lo que es y por eso para mí es un honor acercarme hoy a compartir este rato con vosotros y ver en la plaza este gigantesco apoyo todos esos cientos de personas que hoy no han podido acompañarnos pero los que hemos podido dirigirnos y a los que junto a vosotros os tenemos que dar las gracias porque no sería fácil avanzar ni haciendo lo que hacemos en el Congreso de los Diputados ni exponiéndonos de la forma que lo hacemos ante los medios de comunicación ni soportando todas las mentiras calumnias contra nosotros si no fuese porque nos lleváis en volandas porque nos dais un cariño en la calle que nadie tiene porque nos animáis porque nos respaldáis porque nos ayudáis a ser conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo por lo importante que es también para vuestras vidas y por eso nos sentimos como unos más de vosotros pero que tenemos pues un privilegio muy grande es verdad que me quejaba un poco de lo que nos dicen pero el privilegio de subirse a la tribuna y decirle a todos esos bandidos lo que vosotros querríais decir pues es una suerte y es una suerte que muy pocas personas tienen en su vida y por eso para mí y para mis compañeros ser representante de los españoles de los castellanos y de los leoneses es un gigantesco honor que da sentido a nuestras vidas lo cierto es que cuando uno ve esos cientos de personas yo no sé lo que luego dirán los medios de comunicación pero cuando uno ve esos cientos de personas dice y las encuestas y las encuestas van a seguir siendo tan sucios en la publicación de las encuestas van a seguir intentando desalentarnos y los medios de comunicación que nos quieren convertir en bichos raros van a seguir haciendo lo que hacen hasta el último segundo hasta el último segundo van a utilizar todas las armas a su alcance las lícitas y las ilícitas para intentar desalentarnos pero tienen un problema es que ya les conocemos es lo que llevan haciendo desde el año 2018 en aquella reunión de Vistalegre en la que se pegaron un susto de muerte todos los que nos ninguneaban y que han conseguido tercera fuerza política de España 52 diputados 118 diputados autonómicos 1700 concejales casi 4 millones de votos 65 mil afiliados 33 mil candidatos a las elecciones locales un partido que llega a todo el territorio nacional así que aquí estamos y aquí vamos a seguir aquí estamos y aquí vamos a seguir pero ¿sabéis por qué? no porque seamos muy cabezones muy valientes y porque estemos muy convencidos sí que como dice una señora probablemente también sino porque lo que defendemos va mucho más allá de unas siglas y de unos candidatos nosotros incluso nos atrevemos esto no lo hace ningún partido a despreciar un poco el partido en sí a despreciar las siglas de Vox Vox si hace lo que los demás partidos pues sería algo totalmente rechazable pero mientras Vox siga siendo un instrumento al servicio de España de nuestra soberanía y de las libertades del sentido común y de los valores que nuestros padres nos han enseñado Vox seguirá siendo algo diferente y por eso nunca nos oís en nuestros mítines terminar diciendo vota Vox o viva Vox a mí eso de viva Vox me parece una ordinariez nosotros hablamos de España y decimos viva España porque el único sentido de Vox es España y si no no tendría sentido y por eso estamos tan contentos estos días en primer lugar por satisfacción con el deber cumplido durante este tiempo pero también porque por fin vamos a llegar al gran duelo que llevamos tanto tiempo exigiendo después de que a los españoles se les robó la soberanía con una gigantesca mentira del autócrata que compareció hace cuatro años a las elecciones mintiendo a los electores socialistas y diciendo que no pactaría ni con comunistas ni con separatistas ni con terroristas y al día siguiente pactó con todos ellos uno detrás de otro y por eso tenemos que estar contentos porque el día 23 de julio se oponen dos modelos hay un duelo entre dos modelos no es el sanchismo como dice el señor Feijó no porque el señor Feijó dice que es el sanchismo porque quiere que los socialistas se hagan moderados así pacta con ellos luego en vez de con Vox bueno el cuento de la lechera es el socialismo con sus peores caras con las malas caras que el socialismo ha tenido a lo largo de la historia y a lo largo del mundo patria año tras año en todas partes y sin excepciones un socialismo enemigo de las patrias enemigo de las libertades enemigo de la dignidad humana un socialismo que ha traído lo peor y que se ha convertido en una plaga para nuestro pueblo ¿y qué enfrentamos al socialismo? pues el sentido común nosotros no vamos por ahí diciendo frente a la izquierda derecha o centro derecha o ultraderecha como nos dicen pero si la gente en la calle no va pensando en eso va pensando yo tengo libertad para educar a mis hijos conforme a mis convicciones yo veo mi patria defendida y unida yo tengo libertad para hablar de nuestra historia yo tengo soberanía nacional y respetada en el concierto de las naciones claro y los españoles dicen no y qué más da que sean de derechas o de izquierdas y muchos dicen nosotros votamos a Vox porque defiende todas esas cosas y por eso frente a esos insultos que a veces nos lanzan y que nos quieren convertir en extremistas alguno de vosotros dice no decid que no sois de extrema derecha decid que sois de derecha nosotros en primer lugar estamos aquí al ataque para exigir responsabilidades no a la defensiva estamos para señalar a los que han llevado a España a la ruina no para pedirles perdón y estamos para decir España, España, España mil veces y libertad y libertad y libertad mil veces y que nos pongan la etiqueta que les dé la gana porque no nos importa ni nos atemoriza ni nos amordaza y por eso lo digo y decimos tantas veces que lo que oponemos es el sentido común nosotros solo nosotros otros no otros parece que tienen poco sentido común de hecho no sé si habéis visto que en las invitaciones a los debates de estos días pues el Partido Popular el otro día dijo que querían un debate a tres primero uno a dos con Sánchez y luego uno a tres con Sánchez y con su cómplice con la señora Díaz con la del puñal a Iglesias pero sin Abascal claro nosotros nos quedamos un poco perplejos bueno resulta que Televisión Española ha organizado un debate a cuatro candidatos entre las principales fuerzas políticas que votaron los españoles y ¿sabéis lo que ha dicho el Partido Popular hoy por la tarde? lo voy a me vais a perdonar voy a abrirlo en el teléfono porque estoy tan perplejo que quiero leerlo con exactitud y además lo dice un medio de comunicación que se dedica a hacer propaganda al Partido Popular y atacar a Vox últimamente bueno pues resulta que el titular es el siguiente última hora de uno de los grandes periódicos nacionales del centro derecha el PP confirma que Feijó no irá al debate de líderes de radiotelevisión española por no incluir a Esquerra Republicana de Cataluña al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu titular del mundo en estos momentos es decir y ahí piden un debate a siete si están todos esos los enemigos de España van a debatir pero si está Abascal no quieren ir a debatir entonces yo realmente no sé lo que pretenden he de decir que me sorprende y que y que me da un poco de pena porque que actitud es esa de nosotros queremos la mayoría absoluta también pero bueno igual los españoles todavía no nos la van a dar y tenemos mucha ambición para nuestra patria pero somos prudentes y intentamos no dejarnos llevar por la soberbia y sabemos que en estos momentos estamos como hemos hecho en Castilla y León pues obligados a entendernos con otra fuerza política distinta a nosotros para construir una alternativa nosotros lo sabemos pero pero claro esa otra fuerza política que debería construir la alternativa con nosotros tiende la mano al Partido Socialista antes que a nosotros y nos intenta excluir de los debates claro intenta excluir de los debates a la tercera fuerza política de España que representa cuatro millones de votantes nosotros esperábamos el cordón sanitario de la izquierda y de todos sus medios y del separatismo pero no esperábamos el cordón sanitario de aquellos a los que hemos tendido la mano para poder llegar a un acuerdo y para poder echar a Sánchez y a todas sus políticas y cuando digo a todas sus políticas no es a Sánchez a Díaz a Montero y a Belarra es a toda la porquería legislativa que el Partido Socialista ha traído a España durante estos cuatro años en definitiva que esto es lo que hay y con estos bueyes hay que arar y por nosotros no va a quedar vamos a empeñarnos hasta el último segundo en dar a los españoles la alternativa que quieren pero insisto en la idea de la alegría porque yo no sé si somos conscientes yo creo que sí porque los que estamos aquí y los que están ahí abajo sabemos lo que nos jugamos el próximo 23 de julio pero conviene decirlo con alegría y con esperanza quedan sólo 24 días para librarnos del gobierno que nos ha condenado a la ruina a las familias y a los autónomos y a la desesperanza económica quedan 24 días para librarnos del atraco fiscal a las clases medias y a los autónomos que impide la prosperidad de tantos españoles que luchan día a día y de sol a sol por llevar el pan a su familia y por levantar su patria quedan 24 días para liberarnos del suicidio económico al que nos condenan con leyes climáticas como la que mencionaba Pablo que impiden a nuestro pueblo explorar nuestros recursos energéticos y naturales que demolen las presas cuando España tiene sed y vuelan las centrales térmicas cuando los españoles pasan frío quedan 24 días para librarnos de un gobierno que se ha convertido en el enemigo del pueblo y que legisla contra el pueblo y contra el bienestar de los más humildes y quedan 24 días para librarnos de la división separatista que año tras año legislatura tras legislatura con la complicidad de los viejos partidos ha ido horagando la concordia nacional la unidad nacional restando competencias al Estado e intentando que los españoles seamos no solo menos libres sino desiguales en todo el territorio nacional y quedan 24 días para terminar con el ataque a las libertades que representa la ley de memoria histórica y para terminar con este gobierno que se ha convertido en un peligro para las mujeres con la escarcelación de violadores porque las violaciones se han multiplicado con el gobierno de Pedro Sánchez y el ataque a las mujeres y el maltrato y el asesinato de mujeres en el ámbito familiar no ha disminuido con unas leyes de género que solo buscan la criminalización del varón y que no resuelven lo que dicen que hay que resolver y quedan también muy pocos días para librarnos del gobierno que ha acabado con la seguridad de las mujeres con la ley trans las mujeres que ya tienen que soportar en sus espacios de privacidad el que alguien pueda entrar allí sin pedir permiso y también de las mujeres que ven que en los deportes o en la función pública tienen que competir con personas que de repente dicen que se autoperciben mujeres y las mujeres tienen que competir con gente que hasta hace poco tenía unas cualidades físicas que les permiten competir en superioridad de condiciones es decir este gobierno ha tomado decisiones durante cuatro años que lo único que han hecho es convertirse en un peligro y en un perjuicio para las mujeres españolas quedan quedan muy pocos días también para acabar con el ataque a los jóvenes el ataque a los jóvenes consiste en un insulto insoportable como son absolutamente incapaces de ofrecer un trabajo estable el acceso a la vivienda y que los jóvenes puedan formar una familia les lanzan unas migajas como si fueran palomas y dicen tenéis ahí para un bono cultural que hemos quitado vuestros padres con unos impuestos abusivos y ahora iros en verano al interrail para que no voten porque los jóvenes votan a Vox y lo mismo el ataque a los mayores a los mayores a los que han robado la herencia que querían dar a sus hijos con unos impuestos de sucesiones absolutamente injustos a los que han quitado la esperanza de dejar una España mejor a sus hijos a los mayores que han dejado sin hijos y nietos que tienen que irse de sus provincias de esa España silenciada y de esa España traicionada en la que cada vez hay menos jóvenes por las políticas socialistas contra el campo y contra la industria queda muy poco tiempo también para librarnos del gobierno que se ha convertido en un peligro para la inocencia de los niños y que con dinero público envía a los lobbies a los colegios para romper y derribar la inocencia de lo mejor que tenemos en la sociedad que son los niños a los que corrompen con enseñanzas que los niños no deberían conocer en definitiva que queda tan poco tiempo que con todo lo que han hecho tenemos muchos motivos para estar contentos y para estar esperanzados pero que oponemos nosotros qué ofrecemos a cambio no son unas siglas es más no engañamos ni siquiera decimos que podremos resolver todos los problemas de España en cuatro años de gobierno pero vamos a empezar a dar los primeros pasos pero sí podemos decir en qué sentido y nosotros lo que decimos es que sobre nuestra economía vamos a decidir nosotros de manera soberana no los lobbies ni los burócratas de países extranjeros como esos que venían el otro día a vigilar cómo regábamos la fresa o como esos que deciden que hay que matar toda la cabaña ganadera cuando hay una vaca enferma y sobre nuestra industria vamos a decidir nosotros no una niña que se llama Greta Thunberg ni Alemania vamos a decidir nosotros y sobre nuestro campo vamos a decidir nosotros nuestros ganaderos y no los agricultores y no la Agenda 2030 ni esos que hacen leyes animalistas hechas por personas que solo han visto un animal en un piso y que no han sido capaces ni de trabajar ni convivir con animales ni han pisado el campo en su vida y por supuesto sobre nuestros hijos vamos a decidir nosotros sobre su educación sobre nuestro futuro y después decidirán ellos porque los hijos lógicamente son personas no nos pertenecen pero desde luego no van a decidir por ellos ni pertenecen a esos políticos desaprensivos o a esas políticas desaprensivas que estaban en el consejo de ministros queriendo decidir sobre la educación de nuestros hijos para corromperles no van a decidir no van a poder decidir sobre nuestros hijos y también sobre las políticas migratorias vamos a decidir nosotros no van a decidir las grandes multinacionales que lo que quieren es abaratar los salarios ni los mentirosos que dicen que vienen aquí a pagarnos las pensiones ni las mafias del tráfico de personas responsable de la muerte de tantos seres humanos en el Mediterráneo ni va a decidir Soros ni ningún multimillonario vamos a ser nosotros los que decidimos a quien abrimos las puertas de nuestra casa en función de las necesidades de los españoles y de la capacidad de adaptación de los emigrantes porque hay muchos hermanos hispanoamericanos que están dispuestos a trabajar con nosotros y a levantar España con nosotros y que vienen huyendo del socialismo y que comparten nuestros valores pero nosotros no vamos a aceptar que los que vengan vengan con discursos machistas ya sea civiles o religiosos que justifican la violencia contra la mujer y todos sabemos de lo que hablamos todos sabemos de lo que hablamos y el problema que enfrenta Europa el que hoy hay en las calles de Francia la violencia que campa a sus anchas y por supuesto sobre nuestro futuro vamos a decidir nosotros no va a decidir Bruselas ni siquiera los políticos españoles seamos quienes seamos somos los españoles los que tenemos que ser consultados mucho más conforme al artículo 92 de la constitución que posibilita el referéndum consultivo y que no se ha empleado nunca durante los últimos años salvo para preguntar sobre la OTAN y la Unión Europea en 40 años no han encontrado motivos suficientes para preguntarnos por nada por nada sobre política energética sobre política de fronteras sobre si había que ilegalizar a los partidos separatistas sobre 40 años nunca han tenido necesidad de preguntarnos por nada y por eso nosotros decimos que los españoles tienen que decidir tienen que decidir soberanamente tienen que votar en las elecciones cada cuatro años pero tienen que ser preguntados por los políticos mucho más porque se toman decisiones en el Parlamento de espaldas a los españoles una detrás de otra no estamos aquí lo sabéis para el relevo al que otros aspiran no se atreven a discutir ninguna política socialista ninguna solo hablan de números pero en realidad cuando vamos al meollo de la cuestión nos damos cuenta de que votan más con los socialistas que con nosotros ha pasado durante estos cuatro años en el Congreso y no digamos en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular y el Partido Socialista votan juntos casi siempre nosotros queremos una alternativa y por eso que significa un cambio de rumbo y por eso queremos estar en los debates y por eso queremos que se oiga nuestra voz entre otras cosas para que no mientan sobre nosotros no sé si os acordáis hace cuatro años que nos invitaron a un programa de entretenimiento muy conocido en el que tuvimos récord de audiencia y solo nos ha ganado desde entonces Isabel Pantoja es el hormiguero este año nos llamaron a ver si estábamos dispuestos a ir dijimos que sí elegimos la fecha y íbamos a ir los cuatro principales partidos unos días después nos dicen que no que finalmente no va a haber entrevistas a políticos bueno pues no va a haber que vamos a hacerle bueno pues ya habéis visto lo que ha pasado estos dos días ha habido entrevistas solo a dos partidos como si España siguiera instalada en el caduco bipartidismo y nosotros como si no existiéramos pero existimos tanto es así que hablaban todo el rato de nosotros y a mí me preocupa mucho que los que no quieren que estemos en los debates cuando fueron preguntados el señor Feijo ayer por las líneas rojas con Vox dijo desde luego yo no voy a permitir que en mi país la sanidad pública sea puesta en cuestión y yo no voy a permitir que la educación pública de calidad sea puesta en cuestión bueno eso es muy cercano a mentir cuando ha dicho Vox que quiere atacar la sanidad pública cuando ha dicho Vox que quiere atacar la educación pública nunca jamás no lo hemos hecho nunca esto es como la mentira bueno iba a contar una mentira de otro pero da igual porque era hace mucho tiempo pero es una mentira que no podemos responder que ellos dicen delante de tres millones de españoles y que nosotros tenemos que ir desmintiendo plaza tras plaza ¿cómo se puede tener tantos escrúpulos con aquellos con los que vas a tener que pactar? pues es algo que ciertamente no entendemos y nos entristece pero no fue el único que mintió el otro el día anterior le dijo Pablo hay gente confundida y hay cosas que dicen que yo he dicho que no he dicho nunca y ayer dijo una que ya no me acuerdo cuál era porque ha dicho tantas mentiras pero ¿os acordáis alguno de una que dijo que bueno dijo una y la citó dicen que yo he dicho tal, tal y cual y yo jamás he dicho eso yo miré en Google lo había dicho literal pero literal ¿cuál, cuál? ah sí, sí era aquello de lo que ¿os acordáis? han dicho que a mí me quitaría el sueño tener que gobernar con Podemos y yo nunca he dicho eso pero si lo hemos visto todos pero si lo hemos visto todos entonces claro ¿a qué nos enfrentamos? nos enfrentamos nos enfrentamos a la mentira sin escrúpulos del señor Sánchez que miente más que habla y que es capaz de vender a su madre y y luego a la otra a la a la cómplice de Sánchez porque la ha creado él entonces como para fiarse de la señora claro la pone Iglesias en el gobierno en un pacto entre Podemos y el Partido Socialista y en cuanto el otro se da la vuelta le empieza a dar navajazo le quita el partido le echa a la mujer como para dejarle las llaves de casa o del coche ¡qué peligro! ¡qué peligro! ¡pero qué gente! bueno además yo no sé cómo le vota ningún hombre porque os imagináis que nosotros venimos aquí y decimos las señoras de derecha son no sé algo malo nosotros no diríamos nunca una cosa así para empezar porque no lo pensamos pero es que esta dijo los hombres de izquierda son un peñazo y encima se piensan que por ser de izquierda pues que ellos no pueden ser machistas y los puso verdes y todavía hay algunos aliades de esos que lo votan que la votan bueno hay gente que no tiene remedio pero yo creo que por suerte la inmensa mayoría de los españoles tienen sentido común nosotros estamos aquí para ese cambio de rumbo y por eso nuestro primer compromiso ha sido decir que nosotros vamos a cambiar todas las leyes que dividen y que destruyen y por eso vamos a derogar las leyes que atacan la libertad como la ley de memoria histórica vamos a derogar las leyes que ponen en riesgo la seguridad de la mujer como la ley del sí es sí y la ley trans y vamos a derogar las leyes que impiden la prosperidad de nuestro pueblo como las leyes climáticas que no se arruinan y como esa normativa fiscal que se ha convertido en un abuso masivo y sistemático para pagar el chollo político y para que algunos estén malgastando el dinero de los españoles de una manera totalmente criminal pero no solo vamos a derogar nosotros vamos a reconstruir y por suerte ya podemos decir a los españoles que en algunos lugares hemos empezado a reconstruir porque si no estuviese Vox ¿quién hablaría de algunas cosas? Nadie y la utilidad de Vox está muy clara en esta región en Castilla y en León lo hemos demostrado por ejemplo preocupados por el problema del suicidio demográfico hemos apostado por políticas de natalidad a través de deducciones fiscales de bonos para los nacimientos hemos apostado por la reducción del gasto político para los grupos parlamentarios y para los sindicatos hemos apostado por facilitar el trabajo a los que emprenden y hoy Castilla y León es la tercera región con menos paro de España y tiene el mejor dato histórico desde el año 2008 y hemos apostado y nos hemos comprometido con la defensa del mundo rural y de los ganaderos y hoy las consejerías que dependen de Vox en este gobierno son consejerías directamente en manifestación y movilizadas contra los dictados de los burócratas de Bruselas y de los cómplices del Ministerio de Agricultura de Pedro Sánchez contra los que se han rendido a la Agenda 2030 con los que se han rendido a Marruecos a la que financiamos la construcción de infraestructuras y con los que se han rendido a la ETA que te vote Chapote que te vote Mohamed y que te voten los burócratas de Bruselas porque los españoles ya nos pueden votar en definitiva en definitiva nada que ya sabéis para lo que estamos ya sabéis lo que vamos a hacer ya sabéis que nos vamos a dejar la piel y ya sabéis que vuestro aliento es para nosotros absolutamente imprescindible para no desfallecer para no arriar ninguna bandera para seguir defendiendo los valores y las convicciones de nuestros padres y de nuestros abuelos para seguir respetando los valores de amor a la patria amor a la familia defensa de la libertad y de la dignidad humana ¡Viva León! ¡Y viva España! ¡Viva España! Para finalizar como acostumbramos en los actos de Vox nosotros nos... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.